¡Familia! ¡Brúr! ¡Hermano! ¡Brúr! ¡Madre! ¡Múr! ¡Madre! ¡Múr! ¡Madre! ¡Múr! ¡Madre! ¡Múr! ¡Kapa! ¡Takya! ¡Kapa! ¡Takya! Capa, Taca, Taca, Sombrero, Hat, Sombrero, Hat, Sombrero, Hat, Sombrero, Hat, Abuela, Murmur, Abuela, Murmur, Abuela, Murmur, Abuelo, Farfar, Abuelo, Farfar, Abuelo, Farfar, Abuelo, Farfar, Sangre, Blod, Sangre, Blod, Sangre, Blod, Casa, Hus, Casa, Hus, Casa, Hus, Casa, Hus, Hueso, Begin, Hueso, Begin, Hueso, Begin, Hueso, Begin, Hueso, Begin, Hermano, Brúr, Hermano, Brúr, Madre, Mur, Madre, Mur, Capa, Taca, Capa, Taca, Sombrero, Hat, Sombrero, Hat, Sombrero, Hat, Abuela, Murmur, Abuela, Murmur, Abuelo, Farfar, Abuelo, Farfar, Sangre, Blod, Sangre, Blod, Sangre, Blod, Casa, Hus, Casa, Hus, Hueso, Begin, Hueso, Begin, Cerebro, Llana, Cerebro, Llana, Cerebro, Llana, Cerebro, Llana, Oreja, Ora, 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 Oreja, oreja hora codo arm boge codo arm boge codo arm boge arm boge ojo 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 cara ansikte cara ansikte cara ansikte cara ansikte Way a FOTAVTRYCK Way a FOTAVTRYCK Way a FOTAVTRYCK Way a FOTAVTRYCK Pelo Här Pelo Här Pelo HÄR cabeza huvud tacón rodilla 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 cerebro llana cerebro llana oreja 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 codo arm boge codo arm boge ojo öga ojo öga cara ansikte cara ansikte huella fotavtryck huella fot pelo här pelo här cabeza huvud cabeza huvud tacón tacón huvud tacón huvud rodilla knär rodilla knär labio 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 musculo ¡Músculo! ¡Uña! ¡Uña! ¡Cuello! ¡Nas que! ¡Cuello! ¡Nas que! ¡Cuello! ¡Nas que! ¡Nariz! ¡Näsa! ¡Nariz! ¡Näsa! ¡Nariz! ¡Näsa! ¡Nariz! 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 ¡Axel! ¡Hombro! ¡Axel! ¡Hombro! ¡Axel! ¡Hombro! ¡Axel! ¡Pulgar! ¡Toma! ¡Pulgar! ¡Toma! ¡Pulgar! ¡Toma! ¡Pulgar! ¡Toma! ¡Dedos del pie! ¡Dedos del pie! ¡Toma! ¡Dedos del pie! ¡Toma! Lengua, tunga, labio, labio, musculo, musculo. Musculo, muskel, uña, spika, uña, spika, cuello, nacka, nacka, nariz, näsa, nariz, näsa, costilla. Reven, costilla, reven, hombro, axel, pulgar, tumme, pulgar, tumme. Dedos del pie, tó, lengua, tunga. Lengua, tunga, diente, tand. Diente, tand. Diente, tand. Diente, tand. Hermana. Syster. Hermana. Syster. Hermana. Hermana. Syster. Droppa. Droppa. Kläder. Droppa. Kläder. Droppa. Kläder. Droppa. Stövlar. Gorra. Keps. Gorra. Keps. Gorra. Keps. Gorra. Keps. Gorra. Vestido Bolso Handväsca Bolso Handväsca Bolso Handväsca Bolso Handväsca Collar Halsband Collar Halsband Collar Halsband Collar Halsband Anillo Ringa Anillo Ringa Anillo Ringa Anillo Ringa Camisa Skjorta Camisa Skjorta Camisa Skjorta Camisa Skjorta Diente Tand Diente Tand Hermana Syster Hermana Syster Ropa Kläder Ropa Kläder Botas Botas Stövlar Botas Stövlar Gorra Keps Gorra Keps Vest Tand 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 Tröja 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 Uniforme Enhetlig Uniforme Enhetlig Uniforme Enhetlig Uniforme Enhetlig Billetera Plonbook Billetera Plonbook Billetera Plonbook Billetera Plonbook Comedor Mozzol Comedor Mozzol Comedor Mozzol Comedor Bata de noche. Cerca. Staket. Cerca. Staket. Cerca. Staket. Cerca. Staket. Sala. Vardasrum. Sala. Vardasrum. Sala. Vardasrum. Vardasrum. Pañuelo. Nästuk. Pañuelo. Nästuk. Pañuelo. Nästuk. Pañuelo. Nästuk. Acera. Trotoar. Acera. Trotoar. Acera. Trotoar. Acera. Trotoar. Falda. Falda. Kjol. Falda. Kjol. Suéter. Tröja. Suéter. Tröja. Uniforme. Enhetlig. Uniforme. Enhetlig. Billetera. Billetera. Plånbok. Billetera. Plånbok. Comedor. Madsal. Comedor. Madsal. Bata de noche. Nattline. Bata de noche. Nattline. Cerca. Staket. Cerca. Staket. Sala. Vardasrum. Sala. Vardasrum. Pañuelo. Pañuelo. Nästuk. Pañuelo. Nästuk. Acera. Trotoar. Acera. Trotoar. Ventana. Fönster. Ventana. Fönster. Ventana. Fönster. Ventana. Fönster. Gärda. Gård. Gärda. Gård. Gärda. Gård. Hågar. Öppenspis. Hågar. Öppenspis. Hågar. Öppenspis. Hågar. Öppenspis. Pueblo. Stad. Pueblo. Stad. Pueblo. Stad. Apartamento. Lägenhet. 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 Porrk. Arp. Arp. Parque. Parkera. Cuadrado. Fyrkant. Cuadrado. Fyrkant. Cuadrado. Fyrkant. Librería. Bokhandel. Librería. Bokhandel. Librería. Bokhandel. Librería. Supermercado Edificio Edificio Ventana Guard Hogar Öppenspis Pueblo Stad Apartamento Apartamento Lägenhet Parque Parkera Cuadrado Fyrkant Librería Bokhandel Librería Bokhandel Supermercado Mataffär Supermercado Mataffär Edificio Edificio Dignad Edificio Dignad Panadería Bokhiri Panadería Bokhiri Panadería Bokhiri Panadería Bokhiri Pierna Byggan Tobillo Vrist Tobillo Vrist Tobillo Vrist Tobillo Vrist Foot Mélokoton Pysyga Mélokoton Pysyga Mélokoton Pysyga Mélokoton Pysyga Food Cereza Shusper Cereza Shusper Cereza Shusper Cereza Shusper Papel higiénico Toaletpaper Papel higiénico Toaletpapper Papel higiénico Toaletpapper Papel higiénico Toaletpapper Half halacena cintura panadería pierna tobillo melocotón pie cereza chusper papel higiénico papel higiénico halacena scope halacena scope ducha duch cintura media bañera 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 cortina baño 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 tenedor gazelle tenedor gazelle tenedor gazelle genedor gazelle habitación Sovrum. Habitación. Sovrum. Habitación. Sovrum. Tuvo de lámpara. Puerta. Puerta. Tío. Tío. Cocina. Cocina. Busón. Buzón. Bannera. Badgar. Bannera. Badgar. Cortina. Gardín. Cortina. Gardín. Baño. Badrum. Baño. Badrum. Tenedor. Gafel. Tenedor. Gafel. Habitación. Sovrum. Habitación. Sovrum. Tuvo de lámpara. Scorchten. Tuvo de lámpara. Scorchten. Puerta. Dörr. Puerta. Dörr. Tío. Farbror. Tío. Farbror. Cocina. Cuec. 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 Buzón. Drevloda. Buzón. Drevloda. Mejilla. Shind. Mejilla. Shind. Mejilla. Shind. Mejilla. Klocka. Reloj. Klocka. Reloj. Klocka. Reloj. Klocka. Imagen. Bild. Imagen. Bild. Imagen. Bild. Imagen. Bild. Alfombra. Masta. Masta. Alfombra. Masta. Alfombra. Masta. Alfombra. Masta. Sofa Mesa Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Tía Moster Tía Moster Tía Moster Tía Moster Ceja Egonbrin Ceja Egonbrin Ceja Egonbrin Ceja Egonbrin Pijama Pijamas Pijama Pijamas Pijama Pijamas Pijama Pijamas Telefono Telefón Telefono Telefón 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 Mejilla Kind Mejilla Kind Reloj Klocka Reloj Klocka Imagen Bild Imagen Bild Alfombra Matta Alfombra Matta Sofa 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 Mesa Tabel Mesa Tabel Tia Moster Tia Moster Ceja Ögon Ceja Ögon Pijama Pijamas Pijama Pijamas Prima Cuisine Prima Cuisine Televisión Tv Televisión Tv Televisión Tv Televisión Tv Tv Florero Vaz Florero Vaz Florero Vaz Florero Vaz Pijama S Tv 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 Mell Yo Mell Yo Mell Pared Vägg Pared Vägg Pared Vägg Pared Vägg Véla Ljus Bela Ljus Bela Ljus Bela Ljus Silla Stool Silla Stool Silla Stool Silla Stol Maceta Pot Maceta Pot Maceta Pot Maceta Pot Atrás Tillbaka Atrás Tillbaka Atrás Tillbaka Atrás Tillbaka Boka Mon Boka Mon Boka Mon Boka Mon Prima Cusin Prima Cusin Televisión TV Televisión TV Florero Vas Florero Vas Yo Me Yo Me Pared Vägg Pared Vägg Bela Ljus Bela Ljus Silla Stol Stol Silla Stol Maceta Pot Maceta Pot Atrás Tillbaka Atrás Tillbaka Boka Mon Boka Mon Corazon Ljeta Corazon Ljeta Corazon Ljeta Corazon Ljeta Palillos Pinar Palillos Pinar Palillos Pinar Vaso Vaso Kopp Vaso Kopp Vaso Kopp Vaso Kopp Manta Filt Manta Filt Manta Filt Manta Filt Cuchillo Knil Cuchillo Knil Cuchillo Knil Cuchillo Knil Servilleta Servette Servilleta Servet Servilleta Servet Servilleta Servet Cinta Band Cinta Band Cinta Band Cinta. Band. Plato. Taldric. Plato. Taldric. Plato. Taldric. Cuchara. Sked. Cuchara. Sked. Kuchara. Sked. Kuchara. Sked. Portón. Port. Portón. Port. Portón. Port. Portón. Port. Corazón. Hjärta. Corazón. Hjärta. Palillos. Pinnar. Palillos. Pinnar. Vaso. Cop. Vaso. Cop. Manta. 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 Filt. Cuchillo. Knil. Cuchillo. Knil. Servilleta. Servet. Servilleta. Servet. Cinta. 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 Band. Plato. Tallric. Plato. Tallric. Cuchara. Sked. Cuchara. Sked. Portón. Port. Port. Portón. Port. Cinturón. Belte. Cinturón. Belte. Cinturón. Belte. Cinturón. Cuenco Scal Cuenco Scal Petera Buttoncookor Petera Buttoncookor Petera Buttoncookor Petera Buttoncookor Horno Ogn Horno 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 Refrigerador Silscope Refrigerador Silscope Refrigerador Silscope Refrigerador Silscope Lavabo Junca Lavabo Paraguas Kama Sing Kama Sing Kama Sing Kama Techo Talk Techo Talk Techo Talk Techo Talk Peine Horkan Peine Horkan Peine Horkan Peine Horkan Cinturón Belte Cinturón Belte Cuenco Skal Cuenco Skal Tetera Vattenkukar Tetera Vattenkukar Horno Ugn Horno Ugn Refrigerador Kylskåp Refrigerador Kylskåp Lavabo Sjunka Lavabo Sjunka Paraguas 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 corbata slips corbata slips corbata slips corbata slips padre for padre for padre for toalla handduk toalla handduk toalla handduk toalla handduk lampara lampar lampa lampa Lámpara Almohada Hoja Arc Hoja Arc Hoja Arc Hoja Arc Gestante Hila Gestante Hila Gestante Hila Pecho Breast Gabinete Scope Gabinete Scope Gabinete Scope Gabinete Scope Espejo Spegel Espejo Spegel Espejo Spegel Espejo Spegel Corbata Slips Corbata Slips Padre Får Padre Får Toalla Handug Handug Toalla Handug Lampara Lampa Lampara Lampa Almohada Hola Cudi Cudi Hola ало Hola Coel 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 Lampara Hello Crub Coel bröst gabinete scop gabinete scop espejo spegel espejo spegel la carretera väg la carretera väg la carretera väg la carretera väg escala scala escala scala escala scala escala scala piso golv piso golv piso golv piso golv frente panna frente panna frente panna panna jabón jabón tvool jabón jabón tvool jabón tvool puro jabón 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 mushrooms Hígado Lever Lever Pasta dental Tand crème Pasta dental Tand crème Pasta dental Tand crème Pasta dental Tand crème Fruta Fruct Fruta La carretera La carretera Escala Piso Golv Piso Golv Frente Panna Frente Panna Jabón Tvål Jabón Tvål Cepillo de dientes Tandborste Cepillo de dientes Tandborste Barbilla Haka Barbilla Haka Hígado Lever Hígado Lever Pasta dental Tandkräm Pasta dental Tandkräm Fruta 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 Frutti Estómaga Möge Estómago Möge Estómago Möge Estómago estómago, mage, sotano, chalara, sotano, chalara, sotano, chalara, manzana, éple, manzana, éple, manzana, éple, manzana, éple, chaqueta, yaquia, chaqueta, yaquia, cajón, looda, cajón, looda, cajón, looda, cuerpo, 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 platano, banan, platano, banan, platano, banan, platano, banan, muslo, lår, muslo, lår, muslo, lår, muslo, lår, pulmón, Pulmón. Brazo. 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 Estómago. Mage. Estómago. Mage. Sotano. Källare. Sotano. Källare. Manzana. Äple. Manzana. Äple. Chaqueta. Jacka. Jacka. Cajón. Låda. Cajón. Låda. Kuerpo. Kropp. Kuerpo. Kropp. Platano. Platano. Banan. Platano. Banan. Muslo. Lår. Muslo. Lår. Pulmon. Lunga. Lunga. Pulmon. Lunga. Brazo. Arm. Brazo. Arm. Limón. Citrum. Limón. Citrum. Limón. Citrum. Limón. Citrum. Limón. Fresa. Jodkobe, fresa. Jodkobe, fresa. Jodkobe, sandía. Vattenmelon, sandía. Vattenmelon, sandía. Vattenmelon, sandía. Vattenmelon Repollo Kol Repollo Kol Repollo Kol Repollo Kol Zanahoria Morot Zanahoria Morot Zanahoria Morot Zanahoria Morot Cebolla Lök Cebolla Lök Cebolla Lök Cebolla Lök Guisante Ahta Guisante Ahta Guisante Ahta Guisante Ahta Patata Potatis Patata Potatis Patata Patata Potatis Comida Mat Comida Mat Comida Comida Mat Humpan Bröd Humpan Bröd Humpan Bröd Humpan Bröd Limon Citrón Limon Citrón Fresa Fresa Jodgubbe Fresa Jodgubbe Sandía Vattenmelón Sandía Vattenmelón Repollo Col 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 Zanahoria Morot Zanahoria Morot Cebolla Lök Cebolla Lök Guisante Ahta Patata Patata Potatis Patata Potatis Comida Mat Comida Mat Humpan Bröd Humpan Bröd Pastel Coca Pastel Coca Pastel Coca Pastel Coca Caramelo Godis Caramelo Godis Caramelo Godis Caramelo Queso Oste 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 Pollo Shukling Pollo Shukling Pollo Shukling Pollo Shukling Guevo Egg Guevo Egg Guevo Egg Guevo Egg Leche Mielk Leche Mielk Leche Mielk Leche Mielk Tarta Pie Tarta Pie Tarta Pie Tarta Pie Sandwich Smorgos Sándwich Smorgos Sándwich Smorgos Sándwich Smorgos Filete Bis Filete Bis Filete Bis Filete Bis Agua Natan Agua Natan Agua Natan Agua Vatten 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 Pastel Kaka Pastel Kaka Karamelo Godis Karamelo Godis Keso Oost Keso Oost Pollo Shikling Shikling Pollo Shikling Shikling Huevo Egg Huevo Egg Huevo Egg Tarta 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 Sandwich Smorgos Sandwich Smorgos Filete Bis Filete Bis Agua Vatten Agua Vatten Fábrica Fabric 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 Estación de Bomberos Brandstajon Estación de Bomberos Brandstajon Estación de Bomberos Brandstajon Estación de bomberos Brandstación Mercado Marknadsföre Mercado Marknadsföre Mercado Marknadsföre Mercado Marknadsföre Tiza Gruta Tiza Gruta Tiza Gruta Tiza Gruta Oficina postal Postcontor Oficina postal Postcontor Oficina postal Postcontor Oficina postal Postcontor Restaurante 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 CALLE GATA SUBTERRANEO TUNNELLBANA SUBTERRANEO TUNNELLBANA TEATRO teatro hierba hierba fábrica estación de bomberos mercado mercado tiza gruta oficina postal postcontor restaurante calle gata calle gata subterraneo tunnelbana subterraneo tunnelbana teatro 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 hierba gräs hierba gräs colina 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 isla lago lago faro 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 fyr montagna bari montagna bari montagna bari huerta fructregod huerta fructregod huerta fructregod huerta mar 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 Isla Lago Sjö Faro Montaña Huerta Estanque Arcoiris Arcoiris Mar Mar Cielo Cielo Himmel Corriente Stramma Corriente Stramma Corriente Stramma Corriente Stramma Valle 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 Hola Hola Valle Hola Valle Hola Valle Valle Colegio Scola Colegio Scola Colegio Scola Avión Flúgplán Avión Flygplan Avión Flúgplan Avión Avión Flygplan Globo Balón Globo balón globo balón globo balón enviar thought enviar thought enviar thought enviar thought bahía vik bahía vik bahía vik bahía vik puente brú puente brú puente brú puente brú nube mohlin nube mohlin nube nube mohlin corriente stramma corriente stramma valle dal valle dal ola väg ola väg colegio skola colegio skola avión flygplan avión flygplan globo balón globo balón enviar fátig 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 vátig fátig bahía bahía vik 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 buh capturing 한테 enviar puerto 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 bote 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 autobus bus autobus bus autobus bus autobus bus coche bill coche bill coche bil coche bil helicóptero 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 Motocicleta Astronave Rymd skepp Astronave Rymd skepp Astronave Astronave Rymd skepp Astronave Rymd skepp Submarino U-båt Submarino U-båt Submarino U-båt Submarino U-båt Entrenar Tåg Entrenar Tåg Entrenar Tåg Entrenar Tåg Camión Last bill Camión Last bill Camión Last bill Camión Last bill Puerto Han Puerto Han Bote 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 Autobus Bus Autobus Bus Coche. Bil. Coche. Bil. Helicóptero. 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 Motocicleta. Motorcykel. Motocicleta. Motorcykel. Astronave. Rymdskepp. Astronave. Rymdskepp. Submarino. U-Boot. Submarino. U-Boot. Entrenar. Tog. Entrenar. Tog. Camión. Lastbil. Camión. Lastbil. Silla de ruedas. Rollstool. Silla de ruedas. Rollstool. Silla de ruedas. Rollstool. Silla de ruedas. Rollstool. Aeropuerto. Flugplatz. aeropuerto flugplatz aeropuerto flugplatz aeropuerto flugplatz playa strand playa strand playa strand playa strand cueva grota cueva grota cueva grota cueva grota acantilado clippa acantilado clippa acantilado clippa acantilado Klippa Entrada Ingång Biblioteca 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 Apio Celery Apio Celery Apio Celery Apio Celery Mais 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 Tepino Gorka Tepino Gorka Tepino Gorka Tepino Gorka Silla de ruedas Rollstool Silla de ruedas Rollstool Aeropuerto Fly 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 Playa Strand Playa Strand Cueva Grotta 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 Acantilado Klippa Acantilado Klippa Entrada In Engong Entrada En Engong Biblioteca, 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 apio, celery, apio, celery, maíz, 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 pepino, gurka, pepino, gurka, campo, fält, campo, fält, campo, fält, lechuga, salad, lechuga, salad, lechuga, salad, lechuga, salad, calabaza, pompa, calabaza, pompa, calabaza, pompa, tomate, 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 uva, druva, uva, druva, uva, druva, uva, druva, pera, kärom, pera, Carón, pera, carón, pera, carón. Piña, ananas, piña, ananas, piña. Ananas, piña. Ananas. cerveza öl cerveza öl cerveza öl cerveza öl mantequilla smör mantequilla smör mantequilla smör mantequilla Smear Café 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 Campo Fält Campo Fält Lechuga Salad Lechuga Salad Calabaza Pumpa Calabaza Pumpa Tomate Tomat Tomate Tomat Uva Druva Uva Druva Pera Peron 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 Piña Ananas Piña Ananas Cerveza Öl Cerveza Öl Mantequilla Smör Mantequilla Smör Café 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 Galleta Galleta Caca Galleta Caca Galleta Caca 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 Hamburg Hamburg Gelado Gelado Glas Gelado Glas Gelado Gelado Glas Ensalada Salad Ensalada Salad Ensalada Salad Ensalada Salad Sopa sopa vino banco banco iglesia iglesia farmacia farmacia apotek galleta kaka hamburguesa hamburgare hamburguesa hamburgare helado glass helado glass ensalada salad ensalada salad sopa 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 te 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 vino 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 bank mad 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 Bar-Hus. Oficina. Kontur. Oficina. Kontur. Oficina. Kontur. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Autobus escolar. Schoolbus. Autobus escolar. Schoolbus. Autobus escolar. Schoolbus. Autobus escolar. Schoolbus. Oscilación. Svenja. Oscilación. Svenja. Oscilación. Svenja. Oscilación. Svenja. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Classroom. Salón de clases. Classroom. Svarta tavlan. Pizarra. Svarta tavlan. Pizarra. Svarta tavlan. Libro. Bok. Libro. Bok. Libro. Bok. Libro. Bok. Mapa. Carta. Mapa. Carta. Mapa. Carta. Casa de campo. Bumdgord. Casa de campo. Bumdgord. Casa de campo. Bumdgord. Casa de campo. Bumdgord. Grandes almacenes. Varehus. Grandes almacenes. Varehus. Oficina. Contour. Oficina. Contour. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Estacionamiento. Parkieringsplatz. Autobus escolar. Schoolbus. Autobus escolar. Schoolbus. Oscilacion. Oscilacion. Svenga. Oscilacion. Svenga. Salon de clases. Classroom. Salon de clases. Classroom. Pizarra. Svarta tavlan. Pizarra. Svarta tavlan. Libro. Book. Libro. Book. Mapa. Carta. Mapa. Carta. Casa de campo. Bumdgord. Casa de campo. Bumdgord. Estudiante. Studierande. Estudiante. Studierande. Estudiante. Studierande. Studierande. Profesor. Lerare. Profesor. Lerare. Profesor. Lerare. Profesor. Lérare Libro de texto Léaro book 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 Lápiz de color Gruta Lápiz de color Gruta Lápiz de color Gruta lápiz de color borrador cuaderno antecnis buc pintar mola pintar pintar mola pappel 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 LÁPIZ PENA LÁPIZ PENA LÁPIZ PENA lápiz PENA RÉGLA LÍNJAL RÉGLA LÍNJAL RÉGLA LÍNJAL RÉGLA Lineal Estudiante Studerande Studerande Profesor Lärare Profesor Lärare Libro de texto Lärobok Lärobok Lápiz de color Gruta Lápiz de color Gruta Borrador Sudgumi Borrador Sudgumi Cuaderno Anteckningsbok Cuaderno Anteckningsbok Pintar Måla Pintar Måla Papel 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 Lápiz Penna Lapiz Penna Regla Linjal Regla Linjal Liniol, tijeras, sax, tijeras, sax, tijeras, sax, tijeras, sax, oso, bion, oso, bion, oso, bion, camello, 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 ciervo elefante elefante zorro Ren, zorro, ren, zorro, ren, zorro, ren, río, flod, río, flod, río, flod. Girafa, jirafa, 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 hipopótamo, flod, hest, hipopótamo. Flod, hest, kanguro, 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 kanguro. Tijeras, sax, tijeras, sax. Oso, bion, oso, bion, camello, camel, camello, camel, ciervo, royur, ciervo, royur. Elefante, 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 zorro, rev, zorro, rev, río, flod. Río, flod, jirafa, 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 hipopótamo, flod, hest, hipopótamo, flod, hest. Kanguro, 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 kanguro. León, 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 león. lagartija mono opa diapositiva diapositiva pingüino pingüino rinoceronte rinoceronte serpiente urm serpiente urm serpiente urm tortuga 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 lobo 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 barj león lejon león lejon lagartija ödla lagartija ödla mon opa mono opa diapositiva glida diapositiva glida pingüino 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 rinoceronte 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 Bruka Tortuga Sjöldpadda Tortuga Sjöldpadda Lobo Varg Lobo Varg Toro Tjur Toro Tjur Toro Tjur Toro Tjur Gato Kat Gato Kat Gato Kat Gato Kat Baka Gu Baka Gu Vaca Gu Vaca Gu Perro Hund Perro 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 Hund Burro Or Burro 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 Pato Anker Pato Anca Pato Anca Pato Anca Granjero Jodbrukare Granjero Jodbrukare Granjero Jodbrukare Granjero Jodbrukare Rana Groda Rana Groda Rana Rana Groda Cabra Get Cabra Get Cabra Get Cabra Get Gagina Höna Gagina Höna Gagina Höna Gagina Höna Toro Tjor Toro Tjor Gato Cat Gato Cat Vaca Co Vaca Co Perro Hund Perro Hund Burro Åsna Burro Åsna Pato Anka Pato Anka Granjero Jodbrukare Granjero Jodbrukare Rana Groda Rana Groda Cabra Get Cabra Get Gallina Höna Gallina Höna Caballo Häst Caballo Hest Caballo Hest Caballo Hest Gatito Gatino Gatino Cartunge Gatino 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 raton ratón cerdo gris cerdo gris cerdo conejo canin conejo canin conejo canin oveja for oveja for oveja for oveja for pavo calcón pavo calcón pavo calcón pavo calcón murciélago flát nous murciélago flát nous murciélago flé mus murciélago flát nous cuervo croca cuervo croca cuervo croca cuervo Kroka Aguila Ön Aguila Ön Aguila Ön Aguila Ön Caballo Häst Caballo Häst Gatito Katunge Gatito Katunge Ratón Mus Ratón Mus Cerdo Gris Cerdo Gris Conejo Canin Conejo Canin Oveja Får Oveja Får Pavo Kalkoon Pavo Kalkoon Murciélago Fladdermus Murciélago Fladdermus Cuervo Cuervo Cruca Cuervo Cuervo Cruca Águila Ön Águila Ön Búo Ogla Búo Ogla Búo Ogla Uggla Loro Pepegoja Loro Pepegoja Loro Pepegoja Loro Pepegoja Gorrion Sparv Gorrion Sparv Gorrion Sparv Gorrion Sparv Cisne Swan Cisne Swan Cisne Swan Cisne Swan Golondrina Svelya Golondrina Svelya Golondrina Svelya Golondrina Svelya Pájaro carpintero Haxpet Pájaro carpintero Haxpet Pájaro carpintero Haxpet Pájaro carpintero Haxpet Halkon Hök Halkon Hök Halkon Halkon Hök Mido Bo Mido Bo Mido Bo Mido Bo Paloma Duva Paloma Duva Paloma Duva Paloma Duva Congelación Frystening Congelación Frystening Congelación Frystening Congelación Frystening Buo Uggla Buo Uggla Loro Pappegoia Loro Pappegoia Gorrión Sparb Sparb Gorrión Sparb Cisne Svan Cisne Svan Golondrina Svelya Golondrina Svelya Harcl guru Pappeer Pairo Pappero 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 Hrap Halcón joke Hak Salcón Warning Kegel Uggla lungs duva congelación frysning congelación frysning hormiga myra hormiga myra hormiga myra hormiga myra mariposa fiar mariposa fiar mariposa fiar mariposa fiar cigarra cicada cigarra cicada cigarra cicada cigarra Cicada, libélula, trols landa, libélula, trols landa, libélula, trols landa, ni velula, trols landa, volar. Fliga, volar, fliga, volar. Flyga, volar, flyga, saltamontes, gräshoppa, saltamontes, gräshoppa, saltamontes, gräshoppa, caracol, snigel, caracol. Snigel, caracol, snigel, caracol, snigel, araña, spindel, araña, spindel, sello, täta. Sello, täta, sello, täta, sello, täta. Tiburón, hay, tiburón, hay, tiburón, hay. Hormiga, myra, hormiga, myra, mariposa, fjäril, mariposa, fjäril. Cigarra, cicada, 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 libélula, trollslanda, libélula, trollslanda. Volar, flyga, volar, flyga, saltamontes, gräshoppa, saltamontes, gräshoppa. Caracol, snigel, caracol, snigel, araña, spindel, araña, spindel, sello, täta, sello, täta. Tiburón, hay, tiburón, hay, tortuga, fjäril, pada, tortuga, fjäril, pada, tortuga, fjäril, pada, ballena. Ballena, 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 ballen, lirio, lilia, 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 lilia. rosa tulipan tulipan violeta 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 espacio rymden espacio rymden espacio rymden espacio rymden extraterrestre utomjording extraterrestre utomjording extraterrestre utomjording extraterrestre utomjording utomjordin kometa komía kometa komet kometa komet kometa komet tierra jord tierra jord tierra Tierra Tortuga Ballena Lirio Lilia Rosa Tulipan Violetta Violetta Espacio Rymden Extraterrestre Extraterrestre Cometa Tierra Tierra Jord Marte 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 Luna 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 Neptuno Neptuno Neptunos Pluton 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 Saturno Transbordador espacial Estrella Estrella Juana Estrella Juana Estrella Juana Estrella Juana Dom Sul Dom Sul Dom Sul Dom Sol Marte Mars Marte Mars Mercurio Kvicksilver Mercurio Kvicksilver Luna Mona Luna Mona Mona Neptuno 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 Neptunus Pluton Pluto Pluton Pluto Coete Rakete Rakete Saturno 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 Transbordador Espacial Rumpfaria Transbordador Espacial Rumpfaria Estrella Juana Estrella Juana Dom Sol Dom Sol Urano Uranus 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 Klima Väder Klima Väder Klima Väder Klima Väder Nublado Molnig Nublado Molnig Nublado Molnig Nublado Molnig Frio Cal Frio Cal Frio Cal Frio Cal Wai Heftit Wai Heftit Wai Heftit Wai Heftit Brumoso Dimmig Brumoso Dimmig Brumoso Dimmig Caliente Warm Caliente Warm Caliente Warm Caliente Warm Relámpago Blixt Relámpago Blixt Relámpago Blixt Relámpago Blixt Lluvioso Regnig Lluvioso Regnig Lluvioso Regnig Lluvioso Regnig Nevado Snöeg Nevado Snöeg Nevado Snöeg Nevado Snöeg Urano Uranos Urano Uranos Clima Veder Clima Veder Nublado Múlnig Nublado Múlnig Frío Cal Frío Cal Guay Heft 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 Brumoso Dimmig Brumoso Dimmig Caliente Brum 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 nevado snöig nevado snöig tormentoso stormig tormentoso stormig tormentoso stormig tormentoso stormig soleado soleg soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes 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 marzo 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 abril April Mayo tormentoso soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes 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 mayo, mayo, junio, 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 julio, 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 Julio Agosto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Día 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 Semana Veca Semana Domingo Söndag Domingo Söndag Domingo Junio Juni Julio 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 Agosto Augusti Agosto Augusti September 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 October 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 November 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 December 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 Día 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 Semana Veca Semana Veca Domingo Söndag Domingo Söndag Martes Tysta Martes Tysta Martes Tysta Martes Tysta Miércoles Onsta Miércoles Onsta Miércoles Onsta Miércoles Onsta Jueves Toastdog Jueves Toastdog Jueves Toastdog jueves torsdag viernes fredag viernes fredag viernes fredag viernes fredag sábado lörda sábado lörda sábado lörda sábado lörda primavera vår primavera vår primavera vår primavera vår verano sommar verano sommar verano sommar verano sommar winter invierno winter invierno winter invierno winter nea ganger sasm 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 br september miércoles, unsta, miércoles, unsta, jueves, torsdag, jueves, torsdag, viernes, fredag, viernes, fredag, sábado, lördag, sábado, lördag, primavera, vår, verano, sommar, verano, sommar, otoño, falla, otoño, falla, invierno, winter, invierno, winter, ganso, gås, ganso, gås, futbol, 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 Fútbol Baseball 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 Baloncesto Basketball Balloncesto Basketball Balloncesto Basketball Balloncesto Basketball Pescar Fiske Fiske Peske Fiske Fiske Peskar Mesa de tenis. Navegación. 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 Segling. Navegación. Segling. Nadando. Simning. Nadando. Simning. Simning. Nadando. Simning. Voleibol. Volleybol. Voleibol. Lucha Blotning Blocker Bloquear Fútbol Baseball Baseball Baloncesto Basketball Pescar Pescar Mesa de tenis Botanes Mesa de tenis Botanes Navegación Segling Navegación Segling Nadando Simning Nadando Simning Volleyball 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 Lucha Brotning Lucha Brotning Bloquear 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 Muñeca Dock Muñeca Dock Muñeca Dock Muñeca Dock Muñeca Guante Muñeca Guante Muñeca Centernos Wanted Muñeca G situations Suito puñeca Pe heating �ni害 Right Rompecabezas. Puzzle. Saltar la cuerda. Hoprep. Saltar la cuerda. Hoprep. Saltar la cuerda. Hoprep. Abeja. Bee. Abeja. Bee. Abeja. Bee. Abeja. Bee. Cáscara. Skal. Cáscara. Skal. Cáscara. Skal. Delfin. 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 DELFÍN CORO GUITARRA GUITARRA TRIANGULO TRIANGEL TRIANGULO TRIANGEL TRIANGULO TRIANGEL MUÑECA DOCCA MUÑECA DOCCA GUANTE HANDSKE GUANTE HANDSKE ROMPECABEZAS PUSSEL ROMPECABEZAS PUSSEL SALTAR LA CUERDA HOPREP SALTAR LA CUERDA HOPREP ABEJA BI ABEJA BI CASCARA CASCARA SKAL CASCARA SKAL DELFÍN 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 CORO 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 GUITARRA 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 GUITAR TRIANGULO TRIANGEL TRIANGULO TRIANGEL BIOLIN FIOL BIOLIN BIOLIN FIOL XYLOFONO XYLOFON XYLOFONO XYLOFON XYLOFONO XYLOFONO Xylofon Actriz Skådespelerska Actriz Skådespelerska Actriz Actriz Skådespelerska Arkitekto Arkitekt Arkitekto Arkitekt Arkitekto Architekt Artista Konstnär Artista Konstnär Konstnär Artista Konstnär Panadero Bagare Panadero Bagare Panadero Bagare Panadero Bagare Barbero Barberor Barbero Barberor Barbero Barberor Barbero Barberor Carpintero Snickare Carpintero Snickare Carpintero Snickare Carpintero Snickare Monigote de nieve Snirgubb Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Gigante Yetta Gigante Yetta Gigante Yetta Yetta Violín Violin Viol Xylofono Xylofon 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 Actriz Skådespelerska Actriz Skådespelerska Architekto Architekt Architekto Architekt Artista Konstnär Artista Konstnär Panadero Bagare Barbero Barberor 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 Carpintero Snickare Carpintero Snickare Monigote de nieve Snögubbe Monigote de nieve Snögubbe Gigante Jetta Gigante Jetta Compositor 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 Cocinar Kock Bajlarin Danzare Bailarín Dansare Dentista Tandlécare Dentista Tandlécare Dentista Tandlécare Dentista Tandlécare Primero First Primero First Primero First Primero First Second Andrá Second Andrá Second Andrá Second Third 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 Quinto Fifth 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 Todo Hela Todo Todo Hela Todo Hela In Compositor 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 Cocinar Kock Cocinar Kock Bailarin Dansare Bailarin Dansare Dentista Tandläkare Dentista Tandläkare Primero Först Primero Först Segundo Andra Segundo Andra Tercero Tredje Tercero Tredje Cuarto Fjärde Cuarto Fjärde Quinto Femte Quinto Femte Todo Hela Hela Konduktor Fjärde Conductor Fjärde Conductor Fjärde Conductor Fjärde Pescador Fiskare Pescador Fiskare Pescador Fiskare Fjärde 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 abogado mago modell músico 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 enfermera enfermera fotógrafo 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 Pescador Fiskare Pescador Fiskare Juez Bedöma Juez Bedöma Abogado Advokat Abogado Advokat Mago Trollcar Mago Trollcar Modelo Modell Modelo Modell Músico Músiker Músico Músiker Enfermera Sjuksköterska Enfermera Sjuksköterska Fotografo Fotograf Fotografo Fotograf Policía Polis 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 Cartero Cartero Brevbärare Cartero Brevbärare Soldado Soldat Soldado Soldat Soldado Soldat Soldat Erudito, fosqueré. Fosqueré, secretario, secretaré, secretario, secretaré, cantante, songaré, cantante, songaré, cantante, songaré. Cantante Soñare Sastre Squedare Sastre Squedare Sastre Squedare Sastre Squedare Camarero Servitor Camarero Servitor Camarero Servitor Camarero Servitor Camarera Servitriz Camarera Servitriz Camarera Servitriz Camarera Servitriz Policía Polis Policía Polis Cartero Brevbärare Cartero Brevbärare Soldado Soldat Soldado Soldat Erudito Forskare Erudito Forskare Científico Forskare Científico Forskare Secretario Secretare Secretario Secretare Cantante Songare Cantante Songare Sastre Skrädare Sastre Skrädare Camarero Servitör Camarero Servitör Camarera Servitris Camarera Servitris Hobreiro ¡Hobreiro! Arbetstagare Hobreiro Arbetstagare Obrero Arbetstagare Negro Svart Negro Svart Negro Svart Negro Svart Azul Blå Azul Blå Azul Blå Azul Blå Marron Brun Marron Brun Marron Brun Marron Brun Oro Gold Oro Gold Gold Oro Oro Gold Gris Grå Gris Grå Gris Grå Gris Grå Verde Verde Grön Verde Grön Verde Verde Grön Rosado Rosa Rosado 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 Rojo Röd Rojo Röd Rojo Röd Obrero Arbetstagare Obrero Arbetstagare Negro Svart Negro Svart Azul Blå Azul Blå Marron Brun Marron Brun Oro Gold Oro Gold Gris Grå Gris Grå Verde Grön Verde Grön Rosado Rosa Rosado Rosa Púrpura Lila Púrpura Lila Rojo Röd Rojo Röd Blanco 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 Amarillo 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 Gull Círculo 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 cubo diamante diamante esfera esfera espiral 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 Amarillo 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 Círculo 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 Kono Kön Kono Kön Cubo Cubo Cub Diamante Diamant Diamante Diamant Esfera Sfär Esfera Sfär Espiral Spiral Espiral Spiral Punto 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 Angulo Vinkel Angulo Vinkel Centrar Centrum 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 Altura Heid Altura Heid Altura Heid Altura Heid Profundidad Ljub Ljub Profundidad Ljub Profundidad Profundidad Ljub Anxura Brad Anxura Brad Anxura Brad Anxura Brad Pulgada Dome Pulgada Dome Pulgada Dome Pulgada Dome Pies Fötter Pies Fötter Pies Fötter Pies Fötter Nobelista Författare Nobelista Författare Nobelista Författare novelista författare onza ons onza ons onza ons onza ons libra pond libra pond libra pond libra pond uno ett uno ett uno ett uno ett centrar centrum centrar centrum altura höjd altura höjd profundidad djup anchura bräd anchura bräd pulgada dom pulgada dom pies fötter pies fötter novelista författare 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 onza 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 libra pund pund libra pund uno ett 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 dos två dos två två dos dos två tres tre 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 tres tre tres tre cuatro cuatro fyra 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 fem cinco fyra fem seis ocho ocho nueve nueve diez diez ocho 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 Ocho. Otta. Nueve. Nio. Nueve. Nio. Diez. Tio. Diez. Tio. Trimestre. Fjärdedel. Trimestre. Fjärdedel. Cero. Noll. Cero. Noll. Cien. Ett hundra. Cien. Ett hundra. Cien. Ett hundra. Cien. Ett hundra. Mil. Ett tusan. Mil. Ett tusan. Mil. Ett tusan. Mil. Ett tusan. Diez mil. Tio tusan. Diez mil. Tio tusan. Diez mil. Tio tusan. Diez mil. Tio tusan. Hora. Tid Hora Tid Hora Tid Hora Tid Plata Silver Plata Silver Plata Silver Plata Silver Minuto 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 Manana Moron Manana Moron Manana Mañana Tarde Noche Kväll Noche Kväll Kväll Continuar Drogue Continuar Drogue Continuar Drogue Continuar Drogue Cien Et hundra Et hundra Mil Et tusan Mil Et tusan Diez mil Tiotusan Diez mil Tiotusan Hora Tid Hora Tid Plata Silver Plata Silver Minuto 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 Mañana Morgon Mañana Morgon Tarde Tarde Eftemiddag Noche Kväll Noche Kväll Kontinuar Continuar Fantasma Mamá Mamá Unicornio 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 Vampiro 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 Vampir Vampiro Vampir Bruja Hexa Bruja Hexa Bruja Hexa Bruja. Hexa. Emoción. Chancla. Emoción. Chancla. Chancla. Emoción. Chancla. Temeroso. Red. Temeroso. Red. Temeroso. Red. Temeroso. Red. Enojado. Ari. Enojado. Ari. Enojado. Ari. Enojado. Ari. Alegre. Glad. Alegre. Glad. Alegre. Glad. Alegre. Glad. Encantado. Fertjust. Encantado. Fertjust. Encantado. Fertjust. Encantado. Fertjust. Fantasma. Spöke. Fantasma. Spöke. Momia. 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 Mamma. Unicornio. Enhörning. Unicornio. Enhörning. Vampiro. Vampyr. Vampiro. Vampyr. Bruja. Häxa. Bruja. Hexa. Emoción. Chancla. Emoción. Chancla. Temeroso. Red. Temeroso. Red. Enojado. Ari. Enojado. Ari. Alegre. Alegre. Glad. Alegre. Glad. Encantado. Fertjust. Encantado. Fertjust. Decepcionado. Besviken. Decepcionado. Besviken. Decepcionado. Besviken. Decepcionado. Besviken. Furioso. Rasande. Furioso. Rasande. Furioso. Rasande. Feliz. Feliz. Lycklig. Feliz. Lycklig. Feliz. Lycklig. Lycklig. Solitario. Ensam. Solitario. Ensam. Solitario. Ensam. Solitario. Ensam. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Stolt. Orgulloso. Stolt. Triste. Lesson. Triste. Lesson. Triste. Lesson. Satisfecho. Made. Satisfecho. Made. Satisfecho. Made. Satisfecho. tímido 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 sorprendido 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 övraskad sorprendido övraskad suspicad mistänkt suspicad mistänkt suspicad mistänkt suspicad mistänkt decepcionado besviken decepcionado besviken furioso rasande furioso rasande feliz lycklig feliz lycklig solitario ensam solitario ensam orgulloso stolt orgulloso stolt triste lesan triste lesan satisfecho neid neid tímido tímido blig tímido blig sorprendido övraskad sorprendido övraskad suspicad mistänkt suspicad mistänkt preocupado urulig urulig preocupado urulig preocupado urulig preocupado urulig llamada ring up llamada ring up llamada ring up llamada ring up yebar bara yebar barra yebar barra yebar barra captura funga captura font captura funga captura Fånga Abrazo Omfamning Abrazo Omfamning Abrazo Abrazo Omfamning Aplaudir Klappa Aplaudir Klappa Aplaudir Klappa Aplaudir Klappa Subida Klötra Subida Klötra Subida Klötra Subida Klötra Ansioso Angelegen 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 Ansioso Angelegen Ansioso Angelegen Gatear Kripa Gatear Kripa Gatear Gatear Kripa Preocup Preocupado 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 Orolig Descanso Ha sönder Descanso Ha sönder Llamada Ring upp Llamada Ring upp Llevar 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 Aplaudir. Klappa. Subida. Klötra. Subida. Klötra. Ansioso. Angelegen. Ansioso. Angelegen. Gatear. Kripa. Gatear. Kripa. Konducir. Kaur. Konducir. Kaur. Konducir. Kaur. Konducir. Kaur. Golpear. Trefa. Golpear. Trefa. Golpear. Trefa. Golpear. Trefa. sostener saltar hoppa mira se mira se mira se buscar leta efter buscar leta efter buscar leta efter Victoria seger victoria 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 seger nadar simma nadar simma nadar tomar 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 tú lamfar casta lamfar casta lamfar casta lamfar casta conducir cor conducir cor golpear treffa golpear treffa sostener hold hold sostener hold saltar hoppa saltar hoppa se 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 seger seger toque 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 reor toque toque reor sucio smotzi sucio smotzi sucio smotzi sucio smotzi abierto öpna abierto öpna abierto öpna abierto öpna caminar promenad caminar promenad caminar promenad Caminar Promenad Lavar Tvätta Lavar Tvätta Lavar Tvätta Lavar Tvätta Pelar Skala Pelar Skala Pelar Skala Pelar Skala Difficil Svår Difficil Svår Difficil Svår Difficil Svår Limpiar Rena Limpiar Rena Limpiar Rena Limpiar Rena Jugar Spela Jugar Spela Jugar Spela Jugar Spela Hallar Hallar Dra Hallar 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 Dra Hallar Toke Rör Toke Toke Rör Sucio Smutsi Sucio Smutsi Abierto Öpna Abierto Abierto Öpna Caminar Promenad Caminar Promenad Lavar Tvätta Lavar Tvätta Spel Spela Hallar Dra Hallar Dra Hempujar Tryck Hempujar Tryck Hempujar Tryck Hempujar Tryck Poner Seta Poner Seta Poner Seta Poner Seta Ler Lesa Ler Lesa Ler Lesa Ler Paseo Paseo Rida Paseo Rida Paseo Paseo Rida Correr Correr Spreña Correr Spreña Correr Correr Spreña Rasguño Riep Riep Rasguño Riep Rasguño Riep Rasguño Riep Ver 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 Si Ver Si Ver Si Canta Funga Canta Funga Canta Funga Canta Funga Funga Sentar Sita Sentar Sita Sentar Sita Sentar Sita Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Empujar Tryck Empujar Tryck Poner Sätta Poner Sätta Ler Lesa Paseo 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 Rida Correr Springa Correr Springa Rasguño Repa Rasguño Repa Paseo Y En Kné Cities Sitta, sentar, sitta, dormir, sova, dormir, sova, chasquido, knepa, chasquido, knepa, chasquido, knepa, chasquido, knepa. Mirar fijamente, sitta, guiño, blinkning, guiño, blinkning, guiño, blinkning, guiño. Blinkning, escribir, escriba, escribir, escriba. Escribir, escriba, ligero, llus, ligero, llus. Ligero, llus, oscuro, mork. Mork, oscuro, mork. Mork, tranquilo, tyst. Tranquilo, tyst. Tranquilo, tyst. Tranquilo, tyst. Ruidoso. Nuo. Nuevo, antiguo. Antiguo. Chasquido. Mirar fijamente. Guiño. Escribir. Ligero. Oscuro. Tranquilo. Ruidoso. Högljud. Nuevo. Ny. Nuevo. Ny. Antiguo. Gammal. Agudo. Skarp. Agudo. Skarp. Aburrido. Tråkig. Aburrido. Tråkig. Aburrido. Tråkig. Tråkig. Costoso. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Dyr. Costoso. Dyr. Barato. Barato. Billig. Barato. Billig. Barato. Billig. Fácil. Fácil. Let. Fácil. Let. Fácil. Let. Seco. Tor. Seco. Tor. Tor. Seco. Tor. Tor. Mojado. Våt. Mojado. 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 Våt. Vacío. Tamma. Vacío. Tamma. Vacío. Tamma. Rápido. Snub. Rápido. Snub. Rápido. Snub. Snub. Lento. Longsam. Lento. Longsam. Lento. Longsam. Lento. Longsam. Agudo. Scarp. Agudo. Scarp. Aburrido. Tråki. Aburrido. Tråki. Costoso. Dyr. Costoso. Dyr. Barato. Barato. Billig. Barato. Billig. Fácil. Lätt. Fácil. Lätt. Seco. Tor. Seco. Tor. Mor. Mojado. Vot. Mojado. Vot. Vacío. Tamma. Vacío. Tamma. Rápido. Snub. Rápido. Snub. Lento Lóngsam Lento Lóngsam Temprano Tidit Temprano Tidit Temprano Tidit Temprano Tidit Mira alrededor Se se om 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 Joven Ung Joven Ung Joven Ung Joven Ung Viva Levante Viva Levante Viva Levante Viva Levante Muerto Deat Muerto Deat Muerto Deat Muerto Deat Fuerte Stark Fuerte Stark 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 Rico Rico Pobre Pobre Fartig Sovande Temprano Tidigt Temprano Tidigt Mira alrededor Se se om Mira alrededor Se se om Joven Ung Joven Ung Viva Levande Viva Levande Muerto Döt Muerto Döt Fuerte Stark Fuerte Stark Rico Rik Rico Rik Pobre Fatigue Pobre Fatigue Débiles Swag Débiles Swag Dormido Sovande Dormido Sovande Despierto Vakan Despierto Vakan Despierto Vakan Despierto Vakan Enorme Enorm Enorme Enorm Enorme Enorm Enorme Enorm Minusculo Myckelitan Minusculo Myckelitan Minusculo Minusculo Myckelitan Hermoso Skön Hermoso Skön Hermoso Skön Hermoso Skön Feo 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 Grande Stor Grande Stor Grande Stor Grande Stor Pequeña Small Pequeña Small Pequeña Small Pequeña Small Delgado Delgado Pequeño Litan Largo Long Minusculo Minusculo Myckelitan Hermoso Hermoso Schön Feo Ful Feo Ful Grande Stor Grande Stor Pequeña Små Pequeña Små Delgado Dun Delgado Dun Pequeño Litan Litan Largo Long Long Corto 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 Grosso Sioque Grueso Sioque Grueso Sioque Grueso Sioque BREAD estrecho SMALL estrecho SMALL estrecho SMALL estrecho SMALL ALTO LONG ALTO LONG ALTO LONG ALTO LONG BAJO LOG BAJO LOG BAJO LOG BAJO LOG SUPERFICIAL GRUND SUPERFICIAL GRUND SUPERFICIAL GRUND SUPERFICIAL GRUND PROFUNDO LÜP PROFUNDO LÜP PROFUNDO LÜP PROFUNDO LÜP PESADO TONG PESADO TONG PESADO TONG SUAVE SUAVE SLAT SUAVE SLAT SUAVE SLAT SUAVE SLAT cort do cortor corto 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 grueso shock shock grueso shock amplio bred amplio bred estrecho small estrecho small alto long bajo low bajo low superficial ground superficial ground profundo deep profundo deep pesado tung pesado tung suave slät suave slät áspero grove áspero grove áspero grove lejos lejos longed lejos longed longed lejos longed amable 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 escarpado brand escarpado brand escarpado brand Brandt, escarpado, Brandt, religioso, 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 conciencia, 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 Conciencia CULTURA CIVILIZACIÓN CIVILIZACIÓN PERJUDICAR FÖRDOMAR PERJUDICAR FÖRDOMAR PERJUDICAR FÖRDOMAR PERJUDICAR FÖRDOMAR ASPERO GROV ASPERO GROV LEJOS LONGT LEJOS LONGT AMABLE MILD AMABLE MILD ESCARPADO BRANT ESCARPADO BRANT RELIGIOSO RELIGIOS RELIGIOSO RELIGIOS CONCIENCIA SAMVENTE CONCIENCIA SAMVENTE INTELLECTO INTELLECT INTELLECTO INTELLECT CULTURA CULTUR CULTURA CULTURA CIVILIZACIÓN 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 PERJUDICAR FÖRDOMAR PERJUDICAR FÖRDOMAR INSTINTO INSÍCT 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 PRIVILEGIO PRIVILEGIÓN 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 Privilegium Impulso Impuls 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 Virtud Dygd Virtud Dygd Virtud Dygd virtud dygd revolución lutafon revolución lutafon revolución lutafon revolución lutafon estímulo stimulans estímulo stimulans estímulo stimulans estímulo stimulans vanidad fofenga vanidad fofenga vanidad fofenga vanidad fofenga envidia avendas envidia avundas envidia avundas envidia avundas celos svartsjuka celos svartsjuka celos svartsjuka celos svartsjuka fatiga fatiga trapet fatiga 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 Privilegium Impulso Impuls 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 Virtud Dugd Virtud Dugd Revolución Rotación Revolución Rotación Estímulo Stimulans Stimulo Stimulans Vanidad Fofenga Vanidad Fofenga Envidia Avundas Envidia Avundas Celos Svartsjuka Celos Svartsjuka Fatiga Trötthet Fatiga Trötthet Ambruna Svält Ambruna Svält Ambruna Svält Ambruna Svält Contar Räkna Contar Räkna Contar Räkna Contar Räkna Hacer Göra Hacer Göra Hacer Göra Oír Fåhöra Oír Fåhöra Oír Fåhöra Oír Fåhöra Kalamidad Katastrof Kalamidad Katastrof Kalamidad Katastrof Kalamidad Katastrof Evolucion Edelution Evolucion Edelution Evolucion Evolucion Edelution Hypocresia Hycklari Hypocresia Hycklari Hypocresia Hycklari Hypocresia Hycklari Personaje Caractär Personaje Caractär Personaje Caractär Personaje Caractär – Método – Métod – Psicología – Psicología Psykologi. Ambruna. Svält. Ambruna. Svält. Contar. Räkna. Contar. Räkna. Hacer. Göra. Hacer. Göra. Oír. Få höra. Oír. Få höra. Calamidad. Katastrof. Calamidad. Katastrof. Evolution. 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 Hypocresia. Hycklari. Hypocresia. Hycklari. Personaje. Caractär. Personaje. Caractär. Metodo. Metod. Metodo. Metod. Psicologia. Psykologi. Psicologia. Psykologi. Cavalleria. Cavalleria. Ridarlighet. Cavalleria. Ridarlighet. Cavalleria. Ridarlighet. Ridarlighet. Literatura. Literatur. Literatura. LITERATUR RESPONSABILIDAD ANSVAR RESPONSABILIDAD ANSVAR RESPONSABILIDAD ANSVAR RESPONSABILIDAD ANSVAR SYSTEMA SYSTEMET RETO Yves tmoning. Reto. Yves tmoning. Reto. Yves tmoning. Monotonía. Monotónía. Monotónía. Desgracia. Scam. Desgracia. Scam. Desgracia. Scam. Lujo. Licks. Lujo. Licks. Lujo. Licks. Lujo. Licks. Anacronismo. 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 Conquista. Erövring. Conquista. Erövring. Conquista. Erövring. Caballería. Riderlighet. Caballería. Riderlighet. Literatura. Literatur. Literatura. Literatur. Responsabilidad. Ansvar. Responsabilidad. Ansvar. Sistema. 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 Reto. 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 Ret Desgracia Scam Lujo Lix Lujo Lix Anacronismo Anacronism Anacronismo Anacronism Conquista Erevring Conquista Erevring Cerco Belagring Cerco Belagring Cerco Belagring Cerco Belagring Visión Insict Visión Incict Visión Insict Visión Panico Universo Universo Crítica Critique Influencia 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 Resistencia Motestand Resistencia Motestand Resistencia Motestand Resistencia Motestand Conveniencia Pequemlet Conveniencia Pequemlet Conveniencia Pequemlet Conveniencia Pequemlet —Privación —Strapatz —Existencia —Existencia —Existence —Cerco —Belägring —Cerco —Belägring —Visión —Insicht —Visión —Insicht —Pánico —Panic —Pánico —Panic —Universo —Universum —Critica —Critic —Critica —Critic —Critic —Influencia —In Burch onder —Influencia —Influencia —Influwend te —Resistencia —Motstånd —Resistencia —Motstånd —Conveniencia Pequemliet Conveniencia Pequemliet Privación Strapats Privación Strapats Existencia 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 Fortaleza Mood Fortaleza Mood Fortaleza Mood Fortaleza Mood Compromiso 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 Prosperidad Well-Stone Prosperidad Well-Stone Prosperidad Well-Stone Prosperidad Well-Stone Comodidad Pequemliet Comodidad Pequemliet Comodidad Pequemliet Comodidad Pequemliet Sacrificio Sacrificio Ofra Sacrificio Ofra Sacrificio Ofra Sacrificio Ofra Vid skepelse. Mirar furtivamente. Kika. Mirar furtivamente. Kika. Mirar furtivamente. Kika. Kika. Sympatía. Sympatí. Sympatía. Sympatí. Sympatía. Sympatí. Sympatía Perseverancia 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 Asco Avsky Asco Avsky Asco Avsky Fortaleza Mood Fortaleza Mood Compromiso 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 Prosperidad Välstånd Prosperidad Välstånd Comodidad Becvämlighet Comodidad Becvämlighet Sacrificio Ofra Sacrificio Ofra Superstición Vidschepelse Superstición Vidschepelse Mirar Mirar Furtivamente Sica Sympatía 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 Perseverancia Uthulihet Perseverancia Uthulihet Asco Avsky Asco Avsky Monopól 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 Especies Especies Humedad Fucht Humedad Fucht Humedad Humedad Fucht Candidato 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 Ambiente Milieu Ambiente Milieu Ambiente Milieu Ambiente destino 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 obstáculo obstáculo propiedad fastegendom propiedad fastegendom propiedad fastegendom propiedad fastegendom incrementar öka incrementar öka incrementar incrementar öka disminución minska minska disminución minska disminución minska monopolio monopol monopolio monopol especies orte especies orte humedad fukt humedad fukt candidato 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 ambiente milieu ambiente milieu destino öde destino öde obstáculo hinder obstáculo hinder propiedad fastegendom propiedad fastegendom incrementar 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 öka disminución minska disminución minska cortesia cortesía arcohet cortesía cortesía arcohet cortesía arcohet teoría te ori te ori te ori te ori te ori Teoría. Teorí. Vistazo. Blick. Vistazo. Blick. Vistazo. Vistazo. Blick. Agarrar. Grab. Agarrar. Grab. Agarrar. Grep. Agarrar. Grep. Tener. Ha. Tener. Ha. Tener. Ha. Tener. Ha. Defecto. Brist. Defecto. Brist. Defecto. Brist. Defecto. Brist. Política. 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 Afecto Homenaje Hyllning Homenaje Hyllning Homenaje Hyllning Homenaje Presunción Cortesía Teoría 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 Vistazo Blick Vistazo Blick Agarrar Grep Agarrar Grep Tener Ha Tener Ha Defecto Brist Defecto Brist Política 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 Afecto Tillgivenhet Afecto Tillgivenhet Homenaje 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 Hylning Presunción Inbilskhet Presunción Inbilskhet Hostilidad Postulidad Hostilidad Hostilidad Triunfo 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 odio propósito propósito fantasia Fantasía. Desprecio. 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 Convención. Convención. Armonía. 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 Desdén. 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 Förakt. Commentario. Commentar. Commentario. Commentar. Commentario. Commentar. Commentar. Hostilidad. Hostilidad Triunfo Odio Propósito Fantasía Desprecio Convención Convención Harmonía Desdén 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 Comentario Comentar 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 Truco Lura Truco Lura Truco Luvra Truco Luvra Tensión Spenning Tensión Spenning Tensión Spenning Tensión Spenning Infierno Helvete Infierno Helvete Infierno Helvete Alma Siel Alma Siel Alma Siel Alma Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados Película Film Película Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Doft Truco Lura Tensión 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 Infierno Helvete Infierno Helvete Alma Själ Contaminación Forurening Contaminación Forurening Dibujos animados Tecnados Tecnada Tecnada Película Film Película Film Aventuras Aventuras Mecanismo Olor Doft Ensayo Uppsats Ensayo Uppsats Ensayo Uppsats Ensayo Uppsats Lucro Vienst Lucro Vienst Lucro Vienst Lucro Vienst Función Fungera Función Fungera Función Fungera Fungera Renacimiento Renacimiento Libertad Frihet Libertad Frihet Libertad Frihet Libertad Frihet Genio 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 Vocación Yruque Vocación Yruque Vocación Yruque Sed Tost Sed Tost Sed Tost Infancia Sindicato Boyd Dome Generosidad Genererositet Generosidad Generosidad. Ensayo. Upsatz. Upsatz. Lucro. Vinst. Lucro. Vinst. Funcion. Fungera. Funcion. Funcion. Renacimiento. Veckelse. Renacimiento. Veckelse. Libertad. Frihet. Libertad. Frihet. Genio. Genie. 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 Vocación. Yrque. Vocación. Yrque. Sed. Törst. Sed. Törst. Infancia. Barndom. Infancia. Barndom. Generosidad. 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 Fördrag Tratado Fördrag Tratado Fördrag Ventaja Fördel Ventaja Fördel Ventaja Fördel Ventaja Fördel Economía Economia 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 Valentia Mood Valentia Mood Valentia Mood Valentia Mood Krimen Brottslighet Fabor Fabor Dañar Skoda Tecnología 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 Tratado Fördrag Tratado Fördrag Ventaja For él Ventaja For él Economía Economy Economía Economía Valentía 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 Vägnar Dañar Skada Dañar Skada La licenciatura La licenciatura Grad Locura 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 Sobrevivir Sobrevivir Överleda Sobrevivir Överleda Sobrevivir Överleda Tecnología Olatu Ostident Tecnología I Ta la licenciatura calidad trastornado talento seleccionar 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 todavía fortfarande piedra sten piedra sten locura sobrevivir sobrevivir överlevda contraste contraste contrast circunstancia omständighet calidad kvalitet trastornado trastornado uproad talento talang talento talang seleccionar välj seleccionar välj todavía fortfarande todavía fortfarande piedra sten piedra sten derecho rakt derecho rakt derecho rakt rakt estúpido cortan estúpido cortan estúpido cortan estúpido cortan cola swans cola swans cola swans cola swans gusto smoke gusto smoke smoke gusto smoke pensar true pensar true pensar true pensar true garganta hals garganta hals garganta hals herramienta verktyg herramienta verktyg herramienta verktyg herramienta verktyg tema emna tema Tema. Tradicional. Tráfico. Tráfico. Derecho. Derecho. Estúpido. Corkan. Estúpido. Corkan. Cola. Swans. Cola. Swans. Gusto. Smock. Gusto. Smock. Pensar. Trur. Pensar. Trur. Garganta. Hals. Garganta. Hals. Herramienta. Verktyg. Herramienta. Verktyg. Tema. Ämne. Tema. Ämne. Tradicional. 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 Tráfico. 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 Viaje. Reza. Viaje. Reza. Viaje. Reza Viaje Reza Giro Sweng Giro Sweng Giro Sweng Giro Sweng Vacaciones Semester Vacaciones Semester Vacaciones Semester Vacaciones Semester Violento Volsan Violento Volsan Violento Volsan Violento Volsan Voz Röst Voz Röst Voz Röst Voz Röst Querer Vilja Querer Vilja Querer Vilja Querer Vilja Residuos Residuos Of Fall Residuos Of Fall Residuos Of Fall Of Fall Fin de Semana Helium Fin de Semana Helgen Fin de Semana Helgen Fin de Semana Helgen Pesar Voga Pesar Voga Pesar Voga Pesar Vinna Vinna Ganar Vinna Ganar Vinna Ganar Vinna Viaje Resa Viaje Resa Giro 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 Sweng Vacaciones Semester Vacaciones Semester Violento Vålsam Violento Vålsam Voz Röst Voz Röst Querer Vilja Querer Vilja Residuos Avfall Fin de semana Helgen Fin de semana Helgen Pesar Våga Pesar Våga Ganar Vinna Ganar Vinna Sabiduría Vistum Sabiduría Vistum Sabiduría Vistum Sabio Klok Sabio Klok Sabio Klok Sabio Klok Deseo Önskar Deseo Deseo Önskar Deseo Deseo Önskar Poder 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 accidente olycka olycka dolor verk añadir añadir adulto 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 vuxen permitir tillåta permitir tillåta permitir tillåta permitir tillåta sabiduria visdom sabiduria visdom sabio klok sabio klok deseo önskar incorrecto fel incorrecto fel poder stånd poder stånd accidente olycka accidente olycka olycka verk dolor verk verk añadir lägg till añadir lägg till adulto vuxen vuxen adulto vuxen vuxen permitir tillåta permitir tillåta tillåta solo ensam ensam solo ensam solo ensam ensam solo ensam ambulancia ambulans 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 Belleza. Skönhet. Carne de vaca. Nötkött. Carne de vaca. Nötkött. Carne de vaca. Nötkött. Hervir Biografía 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 Botella Flasca Botella Flasca Botella Flasca Unido Bondan Unido Bondan Unido Bondan Unido Bondan Acerca de Handla om Acerca de Handla om Acerca de Handla om Acerca de Handla om Solo Ensam Solo Ensam Ambulancia Ambulans Ambulancia Ambulans Ambulans Antepasado Forfader Antepasado Forfader Belleza Skönhet Belleza Skönhet Carne de vaca Nötkött Carne de vaca Nötkött Hervir Cucca 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 unido bundan acerca de handlom acerca de handlom encima uvon encima uvon encima uvon encima uvon años under años under años under años under hace sedam hace sedam hace sedam de acuerdo hola me de acuerdo hola me de acuerdo hola me de acuerdo hola me modestia anspråkslöshet modestia anspråkslöshet modestia anspråkslöshet modestia anspråkslöshet adelante adelante etuvud adelante etuvud adelante etuvud adelante etuvud asi nastan casi nastan casi nastan casi nastan a lo largo längs a lo largo längs a lo largo längs a lo largo längs ya redan ya redan ya redan ya Redan. Artindicador ordinal masculino. Konst. Artindicador ordinal masculino. Konst. Artindicador ordinal masculino. Enzima. Ovan. Enzima. Ovan. Años. Ålder. Años. Older. Hace. Sedan. Hace. Sedan. De acuerdo. Hólamé. De acuerdo. Hólamé. Modestia. Anspråxlöshet. Modestia. Anspråxlöshet. Adelante. Ett huvud. Adelante. Ett huvud. Casi. Nästan. Casi. Nästan. A lo largo. Längs. A lo largo. Längs. Ya. Redan. Ya. Redan. Arte indicador ordinal masculino. Kunst. Arte indicador ordinal masculino. Mendigar. Be. Mendigar. Be. Mendigar. Be. Mendigar. Be. Creer. 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 True. Creer. True. Abajo. Nedan. Abajo. Nedan. Nedan. Abajo. Abajo. Nedan. Cuenta. Räkningen. Cuenta. Räkningen. Cuenta. Räkningen. Soplo. Blåsa. Soplo. Blåsa. Soplo. Blåsa. Tablero. Styrense. Tablero. Styrense. Tablero. Styrense. Tablero. Styrense. Adoración. Tilbedion. Adoración. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Pedir prestado. Lona. Fondo. Botan. Fondo. Botan. Fondo. Botan. Construir. Bygga. Konstruir. Bygga. Construir. Bygga. Construir. Bygga Mendigar Be Mendigar Be Creer Tro Creer Tro Abajo Nedan Abajo Nedan Cuenta Räkningen Räkningen Soplo Blåsa Soplo Blåsa Tablero Styrelse Tablero Styrelse Adoración Adoración Tillbedjan Pedir prestado Låna Pedir prestado Låna Fondo Botten Fondo Botten Construir Construir Bygga Construir Bygga Vård Vård Cuidado Vård Cuidado Vård Cantidad Quantitet Cantidad 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 Castillo Slott Castillo Castillo Slott Castillo Slott Castillo Slott Väljore Enhet Comedia Comedi Comedia Comedi Comedia Comedia Comedi Barrera Barriär Barrera Barriär Barrera Barriär Gravedad Alvar Gravedad Alvar Gravedad Alvar Gravedad Alvar Siglo Århundrade Siglo Århundrade Siglo Århundrade Siglo Århundrade Milagro Mirakel Milagro Mirakel Milagro Mirakel Milagro Mirakel Ocupado Upptagen Ocupado Upptagen Cuidado Vård Cuidado Vård Cantidad Quantitet Cantidad Quantitet Castillo Slott Castillo Slott Caridad Väljörenhet Caridad Väljörenhet Comedia Comedi Comedia Comedi Barrera Barriär Barrera Barriär Gravedad Alvar Gravedad Alvar Siglo Århundrade Siglo Århundrade Milagro Mirakel Milagro Mirakel Hanimar Hanimar Haljar på Hanimar Höjlar på Hanimar Häljar på Hanimar Escojer. Ver ya. Occidental. Vestra. Occidental. Vestra. Occidental. Vestra. Occidental. Vestra. Empleado. Contorist. Empleado. Contorist. Empleado. Contorist. Serrar. Stänga. Serrar. Stänga. Cerrar. Stänga. Cerrar. Stänga. Acuñar. Mynt. Acuñar. Mynt. Acuñar. Acuñar. Mynt. Común. Común. Allmenning. Común. Allmenning. Común. Allmenning. Horizonte. Horizont. Horizonte. Horizont. Horizonte. Horizonte. Gloria. Ära. Ära. Gloria. Ära. Gloria. Ära. Hanimar. Helgar på. Hanimar. Helgar på. Masticar. Tugga. Masticar. Tugga. Escoger. Välja. Escoger. Välja. Occidental. Västra. Occidental. Västra. Empleado. Contorist. Empleado. Contorist. Cerrar. Stänga. Cerrar. Stänga. Acuñar. Mynt. Acuñar. Mynt. Común. Allmenning. Allmenning. Común. Allmenning. Horizonte. Horizont. Horizonte. Horizont. Gloria. Ära. Gloria. Ära. Tos. 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 Usta. Tos. Tos. Usta. Espíritu. Anda. Espíritu. Anda. Espíritu. Anda. Espíritu. Anda. País. Land. País. Land. País. Land. País. Land. Land. Recomendar. Recomendiera. Recomendar. Recomendiera. Curso. Cusch. Curso. Cusch. Curso. Cusch. Documentar Caos Caos Actitud 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 Peligroso Farlig Peligroso Farlig Rendir culto Dürcam Rendir culto Dürcam Rendir culto Dürcam Dürcam Tos. Usta. Tos. Usta. Espíritu. Anda. Espíritu. Anda. País. Land. País. Land. Recomendar. Recomendera. Recomendar. Recomendera. Curso. Kurs. Curso. Kurs. Documental. Documentar. 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 Kaos. 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 Attitud. Attityd. Actitud. Attityd. Peligroso. Farlig. Peligroso. Farlig. Rendirculto. Dyrkan. Rendirculto. Dyrkan. Mam. Hija. Hija. Dóster. Hija. Dóster. Hija. Dóster. Détalje. Detalje. Detalje. Detalle. Detalje. 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 Diario. Dogbook. Diario. Dogbook. diario dog book diferente anulonda diferente anulonda diferente anulonda anulonda rabia rosa rabia rosa rabia rosa rabia rosa pesadilla margen pesadilla margen pesadilla margen pesadilla margen discutir diskutera discutir discutiera discutir 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 sueño Soltar. Durante. Hija. Detalle. Detalle. Diario. Diario. Diferente. Diferente. Rabia. Rasa. Rabia. Pesadilla. Mardröm. Pesadilla. Mardröm. Discutir. 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 Sueño. Dröm. Sueño. Dröm. Soltar. Släppa. Soltar. Släppa. Durante. Durante. Under. Durante. Under. Fácilmente. Let. 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 Fácilmente. Let. Fácilmente. Let. Fácilmente. Let. Esfuerzo Unstrengning Elemental Elementad Elemental Elementad Elemental Elemental Elementad Entrar Stiga por Entrar Stiga por Entrar Stiga på. Entrar. Stiga på. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Exempel. Exempel. Ejercicio. Övning. Ejercicio. Övning. Ejercicio. Övning. Ejercicio. Övning. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Ampliar. Förlänga. Ampliar. Ampliar. Förlänga. Ampliar. 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 Förlänga. Hecho. Factum. Hecho. Factum. Hecho. Factum. Factum. Hecho. Factum. Furia. Rásurí. Furia. Rásurí. Furia. Rásurí. Rásurí. Fácil. Fácilmente. Lát. Esfuerzo. Ansträngning. Esfuerzo. Ansträngning. Elemental. Elementart. Elemental. Elementart. Entrar. Entrar. Stiga på. Entrar. Stiga på. Ejemplo. Exempel. Ejemplo. Exempel. Ejercicio. Övning. Ejercicio. Övning. Experiencia. Erfarenhet. Experiencia. Erfarenhet. Ampliar. Förlänga. Ampliar. Förlänga. Hecho. Faktum. Hecho. Faktum. Furia. Rasurí. Furia. Rasurí. Fallar. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Fallar. Misslyckas. Famoso. Känd. Famoso. Schand. Famoso. Schand. Famoso. Schand. Base. GERENCIA SENSACIÓN DESIERTO SANAR LÄKA DETENER CONCENTRADO CONCENTRERA CONCENTRADO CONCENTRERA CONCENTRADO CONCENTRERA FELICITAR GRATULERA FELLAR MISSLYCKAS FALLAR MISSLYCKAS FAMOSO KÄND FAMOSO KÄND BASE GRUND BASE GRUND HERENCIA 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 SENSACIÓN KÄNNA SENSACIÓN KÄNNA DESIERTO ÖKEN DESIERTO ÖKEN SANAR LÄKA LÄKA SANAR LÄKA DETENER STAMA DETENER STAMA CONCENTRADO CONCENTRERA CONCENTRADO CONCENTRERA FELICITAR GRATULERA FELICITAR GRATULERA SUELO JORD SUELO JORD SUELO JORD SUELO JORD ADIVINAR GISA ADIVINAR GISA ADIVINAR GISA HABITO VANA HABITO VANA HABITO VANA VANA HABITO VANA OCURRIR HENDA OCURRIR HENDA OCURRIR 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 HENDA SALUD HÄLSA SALUD Salud Casco Yelm Servicial Yelpsom Servicial Yelpsom Servicial Yelpsom Servicial Yelpsom Esconder Duel Esconder Duel Esconder Duel Esconder Duel Historia Agujero Google Agujero Google Agujero Google Agujero Hål Suelo Jord Suelo Jord Adivinar Gissa Adivinar Gissa Habito Vana Habito Vana Ocurrir Hända Ocurrir Hända Salud Hälsa Salud Hälsa Casco Yelm Casco Yelm Servicial Yelpsom Servicial Yelpsom Esconder Duel Esconder Duel Historia 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 Agujero Google Agujero Google Honesto 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 Hálica Honesto Hálica Honesto Hálica Sin embargo Doc sin embargo prisa gerir und gerir und gerir und imagina tänka imagina tänka 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 introducir infora introducir införa inventar 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 ansluta unirse unirse ansluta unirse ansluta sig honest 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 sin embargo dock sin embargo dock prisa 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 skynda gerir ont gerir ont imagina tänka imagina tänka importante 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 bygg introducir 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 ansluta ansluta nyckel 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 dirigir leda dirigir leda salir lemna salir lemna salir lemna salir è greater veux venster izquierda venster y izquierda venster är metros venster lineia linje 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 linnea Línea Escucha 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 Perder Tappar bort Perder Tappar bort Perder Tappar bort Importar Materia Importar Materia Importar Materia Importar Materia Media Betida Media Betida Media Betida Media Betida Monitor Visa Monitor Visa Monitor Visa Monitor Visa Llave Nyckel Llave Nyckel Dirigir Leda Dirigir Leda Salir Lämna Salir Lämna Izquierda Vänster Izquierda Vänster Vänster Linnea Linje Linnea Linje Escucha Lysna Escucha Lysna Perder Tappar 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 Visa Monitor Visa Error Misstag Error Misstag Error Misstag Error Misstag Mezcla Blanda Mezcla Blanda Mezcla Blanda Mezcla Blanda Necesitar Behöver Necesitar Behöver Necesitar Behöver Necesitar Behöver Vecino Grana Vecino Grana Vecino Grana Vecino Grana Sobrino 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 Brorjon Nadie Ingen Nadie Ingen Nadie Ingen Nadie Ingen Novela Mez Novela Sales Indien Novela Novela Solamente endast solamente endast solamente endast solamente endast opinión 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 propio error error mezcla blanda mezcla blanda necesitar behöver necesitar behöver vecino granne vecino granne sobrino brosan sobrino brosan nadie ingen nadie ingen novela ny novela ny solamente endast solamente endast opinión 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 o asict propio eigen propio egen perfecto perfect Perfecto. Lugar. Platz. Planta. Planta. Placer. Nöje. Placer. Nöje. Placer. Nöje. Placer. Nöje. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Polo. Polo. Poel. Polo. 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 Nöje. Nöje. Polo. Nöje. Polo. 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 C. Polo. Polo. Nöje. Contaminar. Förorena. Tarjeta postal. Vikort. Tarjeta postal. Vikort. Tarjeta postal. Vikort. Verter. Heli. Verter. Heli. Verter. Heli. Verter. Heli. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Lugar. Plats. Lugar. Plats. Planta. Vext. Planta. Vext. Placer. Nöje. Placer. Nöje. Poema. Dikt. Poema. Dikt. Polo. Pol. Polo. Pol. Pol. Cortes. Cortes. Artig. Contaminar. Förorena. Contaminar. Förorena. Tarjeta postal. Vikort. Tarjeta postal. Vikort. Berter. Ferter. Heli. Practica. Öva. Practica. Öva. Practica. Öva. Practica. Öva. ка, público, offentlig, público, offentlig, público, offentlig, público, offentlig, ciencia, Ciencia Oler Lukt Oler Lukt Oler Lukt Oler Lukt Rekuperar Tojan Sey Rekuperar Rekuperar Tojan Sey Rekuperar Tojan Sey Mандo Comando Comando Mando Advertir Realizar Utföra Realizar Superar Det tagen Superar Det tagen Superar Det tagen Superar Det tagen Arrepentirse Ångra Arrepentirse Ångra Arrepentirse Ångra Arrepentirse Ångra Praktika Öva Publico Offentlig Publico Offentlig Ciencia Vetenskap Ciencia Vetenskap Åler Lukt Åler Lukt Rekuperar Ta igen sig Rekuperar Ta igen sig Mando Komando 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 Advertir Varna Advertir Varna Realizar Utföra Realizar Utföra Superar Det tagen Det tagen Superar Det tagen Arrepentirse Ångra Arrepentirse Ångra Predecir Forutspå Predecir Föruxpå Predecir Föruxpå Predecir Föruxpå Evitar Undvika Evitar Undvika Evitar Undvika Evitar Undvika. Revelar. Revelar. Persuadir 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 rechazar pasar por alto pasar por alto pasar por alto pasar por alto incluir 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 predecir förutspå predecir förutspå evitar undvika evitar undvika abolir avskaffa abolir revelar avslöja revelar avslöja persuadir övertyga övertala övertyga övertala mirada blick mirada blick emision utsända emision utsända rechazar avisa rechazar avisa pasar por alto förbise förbise incluir 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 verha molestar ferrari molestar ferrari ya molestar molestar ferrari ya lanzamiento cura bota renunciar renunciar imponer imponer apretado apretado enércico enércico disponer avitra disponer avitra disponer avitra disponer avitra deja sluta me deja sluta me deja sluta me deja sluta me prevalecer råda prevalecer råda prevalecer råda molestar ferraria molestar ferraria lanzamiento släp lanzamiento släp cura bota cura bota renunciar avgå renunciar avgå imponer forelega imponer forelega apretado 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 stram energico rask energico rask disponer avitra disponer avitra var unifat las därera Derretir 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 Smelta Movimiento Rórese Movimiento Rórese Movimiento Rórese Movimiento Rórese Barrio Granskap Barrio Granskap Barrio Granskap Barrio Granskap Rebosar Sväma över Rebosar Sväma över Rebosar Sväma över Rebosar Sväma över Proponer Föreslå Proponer Föreslå Proponer Föreslå Proponer Föreslå Recordar Pöminar Recordar Pöminar Recordar Pöminar Recordar Pöminar Restringir Pögränskap Restringir Pögränskap Restringir Pögränskap Restringir Pögränskap Permanecer Säbli Permanecer Säbli Permanecer Säbli Permanecer Säbli Distancia Distancia. Initial. Förstå. Derretir. Smelta. Smelta. Movimiento. Rörelse. Movimiento. Rörelse. Barrio. Granskap. Barrio. Granskap. Rebozar. Sväma över. Rebozar. Sväma över. Proponer. Foreslå. Proponer. Föreslå. Recordar. Påminna. Recordar. Påminna. Restringir. Begränsa. Restringir. Begränsa. Permanecer. Permanecer. Föbley. Permanecer. Föbley. Distancia. Neckvid. Distancia. Neckvid. Profesión. Ürkia. Profesión. Profesión. Ürkia. Profesión. Ürkia. Permiso. Loom. Permiso. Loom. Permiso. Loom. Permiso. Loom. Proteger. Föda. Proteger. Föda. Proteger. 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 Föda. Detectar. Upteca. Detectera. Detectar. Upteca. Detectera. Detectar. Upteca. Detectera. Detectar. Decorar. Decorera. DECORAR FUTURO FRANTIDA FUTURO FRANTIDA FUTURO FRANTIDA FUTURO FRANTIDA CIDAD NATAL HEMSTAD Ciudad Natal HEMSTAD HEMSTAD CIDAD NATAL HEMSTAD PATADA SPARKA PATADA SPARKA PATADA SPARKA PATADA Mucho Máquina 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 Profesión Yrke Profesión Yrke Permiso Lov Permiso Lov Proteger Sjuda Proteger Sjuda Detectar Upptäcka Detectera Upptäcka Detectera Dekorar Dekorera 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 Futuro Framtida Futuro Framtida Ciudad Natal Hemstad Ciudad Natal Hemstad Patada Sparka Patada Sparka Mucho Mucho Massa Mucho Massa Máquina 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 Medicina 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 Naturaleza Mascota Necesario 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 Fiebre 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 Fuego Brand Fuego Brand Fuego Brand Fresco Färsk 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 Halo Gova Habilidad Skicklighet Habilidad Skicklighet Habilidad Skicklighet Habilidad Bränna Kemar Bränna Medicina Medicin Medicina Medicin Naturaleza Natur Naturaleza Natur Mascot Mascota Salskapsdjur Mascota SELSKAPSDJUR NECESARIO NÖDVENDY NECESARIO NÖDVENDY FIEBRE FEBER FUEGO BRAND FUEGO BRAND FRESCO FERSCO FERSCO REGALO GOVA REGALO GOVA HABILIDAD SKICKLIGHET HABILIDAD SKICKLIGHET KEMAR BRÄNNA KEMAR BRÄNNA EFECTIVO CONTANTER EFECTIVO CONTANTER EFECTIVO CONTANTER EFECTIVO CONTANTER EMPRESA FÖRETOG EMPRESA FÖRETOG EMPRESA FÖRETOG EMPRESA FÖRETOG CONTROLAR CONTROLERA 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 orar presente presente promesa promesa examen 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 relajarse copla relajarse copla relajarse copla recuerda kom ihåg recuerda kom ihåg recuerda kom ihåg recuerda kom ihåg reparar reparera reparar reparera reparar reparera reparar reparera Efectivo Contanter Efectivo Contanter Empresa Företag Empresa Företag Controlar Controliera Controlar Controliera Orar Be Orar Be Presente Närvarande Presente Närvarande Promesa Löfte Promesa Löfte Examen Frågesport Examen Frågesport Relajarse Koppla Koppla Relajarse Koppla Av Recuerda Kom ihåg Recuerda Kom ihåg Reparar Reparera Reparar Reparera Repetir Repetir Upprepa Repetir Upprepa Repetir Upprepa Repetir Upprepa Respect Principal Huvud Principal Huvud Principal Huvud Principal Huvud Explicación Förklaring Explicación Förklaring Explicación Rendición Överlämna Rendición Överlämna Rendición Överlämna Juvenil 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 Anormal Unormal Anormal Unormal Anormal 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 Anom vitamins Anuncio Annons Anuncio 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 Complejo Complejo Conflicto Conflicto Conflict Repetir Uprepa Repetir Uprepa El respeto Respect El respeto Respect Principal Huvud Principal Huvud Explicación Förklaring Explicación Förklaring Rendición Överlämna Rendición Överlämna Juvenil 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 Anormal Unormal Anormal Unormal Anuncio 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 Complejo Complex Complejo Complex Conflict 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 Desastre Katastrof Desastre Katastrof Desastre Katastrof Desastre Katastrof único perspicaz slug perspicaz slug perspicaz slug perspicaz slug oferta anbud oferta anbud oferta anbud oferta anbud nativo införding nativo införding nativo införding nativo införding sagrado helig sagrado helig sagrado helig sagrado helig resuelto 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 Beslutsam. Presa. Vite. Crecimiento. Till next. Crecimiento. Till next. Crecimiento. Till next. Crecimiento. Till next. Desastre. Catastrofe. Desastre. Catastrofe. Único. Unique. Unique. Perspicaz. Slug. Perspicaz. Slug. Oferta. Anbud. Oferta. Anbud. Nativo. Infadding. Nativo. Infadding. Sagrado. Helig. Sagrado. Helig. Resuelto. Resuelto. Beslutsam. Resuelto. Beslutsam. Educación. Utbildning. Educación. Utbildning. Presa. Vite. Presa. Vite. Crecimiento. Crecimiento. Till next. Crecimiento. Till next. Justicia. Redvisa. Justicia. Redvisa. Justicia. Redvisa. rutina 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 rutin promedio medel promedio medel promedio medel precaución warning precaución warning precaución warning precaución warning temperatura temperatur 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 noción Noción Atención 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 Fócus. Atención. Fócus. Modo. Lége. Modo. Lége. Modo. Lége. Gastos. Bekostnad. Gastos. Bekostnad. Gastos. Bekostnad. Gastos. Bekostnad. Dependencia. Beroende. Dependencia. Beroende. Dependencia. Beroende. Dependencia. Beroende. Justicia. Rättvisa. Justicia Rattvisa Rutina Rutin Rutina Rutin Promedio Medel Promedio Medel Precaución Varning Precaución Varning Temperatura Temperatur Temperatura Temperatur Noción Begrepp Noción Begrepp Atención Focus Atención Focus Modo Läge Modo Läge Gastos Bekostnad Gastos Bekostnad Dependencia Beroende Dependencia Beroende Heffek目 Efecto Hefect 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 Alkanse Omfattning Contacto Contacta Contacta Contacto Contacta Contacto Contacta Veneno Förgifta Veneno Förgifta Veneno Förgifta Veneno Förgifta Temor Vårdnad Temor Vårdnad Temor Vårdnad Temor Controversia Gobierno Gobierno Sólido Fast Sólido Sólido Fast Sólido Fast Seguro Säker 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 Seguro Seeker Sal Salt Sal Salt Sal Salt Sal Salt Efecto Efect Efecto Efect Alcance Omfattning Alcance Omfattning Contacto Contacta Contacto Contacta Veneno Förgifta Veneno Förgifta Temor Vördnad Temor Vördnad Controversia Controvers Controversia Controvers Gobierno Regering Gobierno Regering Sólido Fast Sólido Fast Segura Säker Segura Säker Sall Salt Sall Salt Salvar Spara Salvar Spara Spara Salvar Spara Puntuación Göra Puntuación Göra Puntuación Göra Puntuación Göra Secreto Hemlighet Perfecto Hemlighet Secreto Hemlighet Secreto Hemlighet Frase Meaning Frase Meaning Frase Meaning Frase MENING VARIOS FLERA VARIOS FLERA VARIOS FLERA VARIOS FLERA COMPARTIR DELA ME SIG COMPARTIR DELA ME SIG COMPARTIR DELA ME SIG COMPARTIR DELA ME SIG BRILLAR GLANCE BRILLAR GLANCE BRILLAR GLANCE BRILLAR GLANCE SENCILLO ENGEL SENCILLO ENGEL SENCILLO 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 ENGEL YA QUE EFTERSON YA QUE EFTERSON YA QUE EFTERSON YA QUE EFTERSON SOLTERO ENDA SOLTERO ENDA SOLTERO ENDA SOLTERO ENDA SALVAR SPARA SALVAR SPARA PUNTOACIÓN YARA PUNTOACIÓN YARA SECRETO HEMLIHET SECRETO HEMLIHET FRASE MENING FRASE MENING VARIOS VARIOS FLERA VARIOS FLERA COMPARTIR DELA ME SIY COMPARTIR DELA ME SIY BRILLAR GLANCE SENCILLO 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 YA QUE EFTERSON YA QUE EFTERSON SOLTERO ENDA SOLTERO ENDA RESVALON GLIDA RESVALÓN GLIDA RESVALÓN GLIDA RESVALÓN GLIDA FUMAR RÖK FUMAR RÖK FUMAR RÖK Fumar Rök Resolver Lösa Resolver Lösa Resolver Lösa Resolver Lösa Pronto Snart Pronto Snart Pronto Snart Pronto Snart Dolorido Om Dolorido Om Dolorido Om Dolorido Om Sonar Ljud Sonar Ljud Sonar Ljud Sonar Ljud Ruido Ljud Ruido Ljud 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 Hablar Tala Hablar Hablar Tola Hablar Hablar Tola Especial Ser Särskild Especial Särskild Especial Särskild Especial Deletrear Stava Stava Deletrear Stava Deletrear Stava Deletrear Stava Resolver 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 Läsa Pronto Snart Pronto Pronto. Snort. Dolorido. Om. Dolorido. Om. Sonar. Ljud. Sonar. Ljud. Ruido. Ljud. Ruido. Ljud. Hablar. Tala. Hablar. Tala. Especial. Särskild. Especial. Särskild. Deletrear. Stava. Deletrear. Stava. Gastar. Spendiera. Gastar. Spendiera. Gastar. Spendiera. Gastar. Spendiera. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Överraskning. Camsado. Trött. Camsado. trött cansado trött cansado trött susto skrämsel susto skrämsel susto skrämsel susto skrämsel inteligencia 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 reunirse trefa reunirse trefa reunirse reunirse, trefa, proceso, via urbieta, proceso, via urbieta, proceso, via urbieta, rascacielos, fúzcan opa, rascacielos, fúzcan opa, Rascacielos 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 Ofta. A menudo. Ofta. A menudo. Ofta. Gastar. Spendera. Gastar. Spendera. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Cansado. Trött. Cansado. Trött. Susto. Scremsel. Susto. Scremsel. Inteligencia. Intelligence. Intelligence. Reunirse. Trefa. Reunirse. Trefa. Proceso. Bearbeta. Proceso. Bearbeta. Rascacielos. Schysgarapa. Rascacielos. Schysgarapa. Ruidosamente. Högt. Ruidosamente. Högt. A menudo. Ofta. Ofta. A menudo. A menudo. Ofta. Eterno. Evig. Eterno. Evig. Eterno. Evig. Eterno. Remoto. 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 Of lexan. Remoto. Of lexan. Remoto. Algunas veces. Eblound. Algunas veces. Eblound. Miembro. Miembro. Medlum. Miembro. Medlum. Miembro. Medlum. Anual, årlig, origen, ursprung, origen, ursprung, origen. Ursprung, origen, ursprung, década, årtionde, década, årtionde, germen, bacteria, germen, bacteria. Germen, bacteria, germen, bacteria. Sur, söder, sur, söder, sur, söder. Pasado, dåtid. Pasado, dåtid. Pasado, dåtid. Pasado, dåtid. Eterno, evig. Eterno, evig. Remoto, avlägsan. Remoto, avlägsan. Algunas veces. Ibland, algunas veces. Ibland. Miembro, medlem. Miembro. Medlem. Annual. Årlig. Annual. Årlig. Origen. Ursprung. Origen. Ursprung. Década. Årtionde. Década. Årtionde. Germen. Germen. Bacteria. Germen. Bacteria. Sur. Söder. Sur. Söder. Pasado. Dåtid. Pasado. Dåtid. Precioso. Dirbar. Precioso. Dirbar. Precioso. Dirbar. Prosa. Trusa. Prosa. Trusa. Prosa. Trusa. Prosa. Aritmética. 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 Almirante. Amiral. Almirante. Amiral. Almirante. Amiral Almirante Amiral Fila Rod Fila Rod Fila Rod Fila Rod Instructivo Lerorik Instructivo Lerorik Instructivo Lerorik Instructivo Lerorik Afectar Poverka Afectar Poverka Afectar Afectar Poverka Matrimonio Ectanskap Matrimonio Ectanskap Matrimonio Ectanskap Matrimonio Ectanskap Joya Juvel Joya Juvel Joya Juvel Joya Ljuvel Refugio Tillflyct Precioso Dyrbar Prosa Aritmetica Aritmetica Aritmetisk Almirante Amiral Amiral Fila Rad Fila Rad Instructivo Lärorik Instructivo Lärorik Affectar Påverka Affectar Påverka Matrimonio Äktanskap Matrimonio Äktanskap Joya Juvel Joya Juvel Refugio Tillflyct Refugio Tillflyct Biologo 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 Hasistir Hasistir Delta i Hasistir Delta i Hasistir Delta i Hasistir Delta i Autor Författare Autor Författare Autor Författare Autor Författare Unanime Enhällig Unanime Enhällig Unanime Enhällig Unanime Enhelig, bueno, anstande, bueno, anstande, bueno, anstande, bueno, anstande. Nutrición, Naring, Negrita, Yarv, Negrita, Yarv, Negrita, Yarv, Negrita, Yarv, Negrita. Yarv, Mirar, Jemlikar, Mirar, Jemlikar, Mirar, Jemlikar, Contemporáneo, Santida. Contemporáneo, Santida. Contemporáneo, Santida. Contemporáneo, Santida. Armada, Marin, Armada. Marin, Armada. Marin, Armada. Marin, Biologo. Biolog, Biologo. Biolog. Assistir. Delta i. Assistir. Delta i. Autor. Författare. Autor. Författare. Unánime. Unánime. Enhelig. Unánime. Enhelig. Bueno. Anstande. Bueno. Anstande. Nutrición. Naring. Nutrición. Naring. Negrita. Yarv. Negrita. Järv. Mirar. Jemlikar. Mirar. Jemlikar. Contemporáneo. Santida. Contemporáneo. Santida. Armada. Marin. Armada. Marin. Historiker. Historiker. Historiador. Historiker. Kriatura. Varelse. Kriatura. Varelse. Kriatura. Varelse. Criatura Varelse Ficción 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 Masculino Manlig Masculino Manlig Masculino Manlig Masculino Manlig Laboratorio Laboratorium Laboratorio Laboratorium Laboratorio Laboratorium Laboratorio Laboratorium Imaginación Fantasí Imaginación Fantasí Imaginación Fantasí Imaginación Fantasí Honestidad Honestidad. Daño. Skada. Daño. Skada. Daño. Skada. Daño. Skada. Independencia. Oberunde. Independencia. Oberunde. Independencia. Oberunde. Oberunde. Rango. 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 Historiador. Historiador. Criatura. Varelse. Varelse. Ficción. Ficción. Masculino. Manlig. Masculino. Manlig. Laboratorio. 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 Imaginación. Fantasí. Imaginación. Fantasí. Honestidad. 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 Ärlighet. Daño. Skada. Daño. Skada. Independencia. Oberoende. Independencia. Oberoende. Rango. Rang. Rango. Rang. Fortuna. Fortuna. Förmögenhet. Fortuna. Förmögenhet. Fortuna. Förmögenhet. Basura. sopor basura sopor basura sopor basura sopor financiar sounud financiar sounud financiar sounud ayuda yalpa ayuda yalpa ayuda yalpa yalpa revision recension revision recension 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 paso Paso Multitud Proyecto 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 Trama Conplot Trama Conplot Trama Conplot Trama Conplot Reliquia 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 Reliquia. 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 Fortuna. Förmögenhet. Fortuna. Förmögenhet. Basura. Sopor. Basura. Sopor. Financiar. Fond. Financiar. Fond. Ayuda. Hjälpa. Ayuda. Hjälpa. Revision. Recension. Revision. Recension. Paso. Takt. Paso. Takt. Multitud. Folkhop. Multitud. Folkhop. Proyecto. Proyect. Proyecto. Proyect. Trama. Conclot. Trama. Conclot. Reliquia. Reliquia. Relique. Liberio. Misterion. Misterio. Misterio. Misterion. Misterio. 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 Escenario. escenario mito mito sabor smak sede insecto boton knapp boton calendario kalender campana 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 campan 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 Mysterion Escenario Skede Escenario Skede Mito 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 Sabor 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 Smak Semilla Utsede Semilla Utsede Insecto Insect Insecto Insect Botón Knapp Botón Knapp Kalendario Kalender Kalender Kampana Kampanj Kampana Kampanj Kampanj Mästare Kampanj Mästare Palillo Matpinne Entrenador Tränare entrenador, entrenare, brújula, compás, brújula, compás, brújula, compás, brújula, compás, brújula, compás, concursos, tävling, concursos, tävling, concursos, tävling, dificultad, svårighet, elektronico, elektronisk, elektronico, elektronisk, elektronisko, elektronisk, elektronisko, elektronisk, esperar, förvänta, esperar, förvänta, esperar, förvänta, alimentar utfudra alimentar utfudra alimentar utfudra alimentar utfudra vuelo flyg vuelo flyg vuelo flyg Vuelo Flug Fluir Stramma Fluir Stramma Fluir Stramma Fluir Stramma Palillo Matpinne Palillo Matpinne Entrenador Tränare Entrenador Tränare Brujula Kompass Brujula Kompass Konkurso Tävling Konkurso Tävling Dificultad Svårighet Dificultad Svårighet Electronico Electronisk Electronico Electronisk Esperar Förventa Esperar Förventa Alimentar Utfodra Alimentar Utfodra Vuelo Flyg Vuelo Flyg Fluir Stramma Fluir Stramma Tonto Luvra Tonto Luvra Tonto Luvra Tonto Luvra Congelar Frusa Congelar Frusa Congelar Frusa Congelar Frusa Amistad Venskap Amistad Venskap Amistad Venskap Amistad Venskap Mueble Möbel Mueble Möbel Mueble Möbel Mueble Möhaba Möbel Gération ganancia galería galería reunir reunir guardia galería en general en general tonto lura congelar frisa congelar frisa amistad venskap amistad venskap mueble 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 ganancia foo ganancia foo samla guardia vakt guardia vakt mitad hal mitad hal en general i allmänhet en general i allmänhet invitación inbjudan invitación inbjudan invitación inbjudan it artículo artículo it artículo it artículo artículo alegría alegría gládia alegría alegría gladia alegría gladia Niño, uña, dreino, ríke, dreino, ríke, dreino. Ríke, reino, ríke, conocimiento, kunskap, conocimiento, kunskap, parece, ser ut som, parece, ser ut som, parece, ser ut som, parece, ser ut som. Se bueno para, vara bra för, se bueno para, vara bra för, se bueno para, vara bra för, revista, tidscript, revista, tidscript, revista, tidscript, revista, tidscript, gestionar, hantera, gestionar, hantera, gestionar, hantera, invitación, inbjudan, invitación, inbjudan, it, artikel, it, artikel, alegría, glädje, alegría, glädje, niño, unge, niño, unge, reino, ríke, reino, ríke, conocimiento, kunskap, conocimiento, kunskap, parece, ser ut som, parece, ser ut som. Se bueno para, vara bra för, vara bra för, se bueno para, vara bra för, revista, tidscript, revista, tidscript, gestionar, hantera, hantera, gestionar, hantera, kasar, gifta sig, kasar, gifta sig, kasar, gifta sig, carne, shut, carne, shut, carne, shut, memoria, mina, memoria, mina, memoria, mina, memoria, Minna, océano, hog, océano, hog, océano, hog, océano, hog, microscopio, medianoche, minnat, medianoche, minnat, medianoche, minnat, medianoche, minnat, temporada, sesón, temporada, sesón, borde, count, borde, count, borde, count, borde, count, estadio, stadion, estadio, stadion, estadio, stadion, universidad, universitet, universidad, universitet, universidad, universitet, Casar Gifta sig Casar Gifta sig Carne Kött Carne Kött Memoria Mina Memoria Mina Océano Hav Océano Hav Microscopio 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 Medianoche Midnat Medianoche Midnat Temporada Saison Temporada Saison Borde Count Borde Count Estadio Stadion Estadio Stadion Universidad Universitat 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 Mente Mente Sinna Mente Sinna Mente Sinna Misión Uptral Mision Mision Uptral Misión Uptral Uptral Actividad Aktivität Aktivität Aktivitat Aktivitet Aktividad Aktivitet Aktivität Pasar Pasajero 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 Pas Fred Pas Fred Pas Fred Fred Por ciento Foto. Cebo. Beta. Cebo. Beta. Beta. Elegancia. 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 Elegancia 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 Mente Sinna Mente Sinna Misión Uppdrag Misión Uppdrag Actividad 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 Activitet Pasar Pasera Pasar Pasera Passajero Passagerare Passajero Passagerare Paz Fred Paz Fred Por ciento Procent Por ciento Procent Foto 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 Cebo Beta Cebo Beta Elegancia 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 trampa 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 posible meleg posible meleg posible meleg polvo 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 alabanza beram alabanza beram alabanza beram alabanza beram preparar förbereda preparar förbereda preparar preparar förbereda på ponerse tapo ponerse tapo ponerse ponerse tapo recibir mota recibir mota recibir mota recibir mota grabar spela grabar spela in grabar spela in grabar spela in regreso lämna regreso lämna tillbaka regreso lämna tillbaka regreso lämna tillbaka el plastico plast el plastico plast trampa falla posible möjlig posible möjlig polvo polver polvo polver alabanza beram alabanza beram preparar preparar förbereda preparar förbereda ponerse tapo ponerse tapo recibir mota recibir mota grabar spela in grabar spela in regreso lämna tillbaka regreso lämna tillbaka grosero oförskämd grosero oförskämd grosero oförskämd grosero oförskämd rendirse rendirse je up rendirse je up rendirse je up rendirse je up agravecido texam agradecido texam agradecido texam agradecido texam invernadero växthus invernadero växthus invernadero växthus invernadero växthus fabula fabul 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 fabula fabul 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 velocidad velocidad picante picante resumen 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 sammanfattning resumen sammanfattning paja sugrör paja sugrör grosero oförskämd grosero oförskämd rendirse ge upp rendirse ge upp agradecido tacksam agradecido tacksam invernadero växthus växthus fabula fabel fabula fabel soñoliento sömnig sömnig velocidad fart fart velocidad fart picante crudad picante crudad resumen sammanfattning resumen sammanfattning paja sugrör paja sugrör defer maximo maximol máximo maximon maximo 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 kurva curva estilo exitoso exitoso mentir mentir boleto boleto suspiro suspiro motivo 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 hazaña bedrift hazaña bedrift hazaña bedrift hazaña bedrift máximo maximal curva 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 tramo streca tramo streca estilo 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 exitoso exitoso framgångsrik exitoso framgångsrik mentir berätta en lögn mentir berätta en lögn boleto biljett 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 suspiro suspiro suck suspiro motivo motín motivo motín hazaña bedrift 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 despertar vakna despertar vakna despertar vakna boda brerlop 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 bronce 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 bestia foo bestia foo bestia foo bestia foo activo sin lugar a duda sin lugar a duda ataque morir de hambre morir de hambre simbolizar 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 brerlop brerlop bronce 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 bestia få bestia få activo activa activo activa sin lugar a duda säkert sin lugar a duda säkert ataque ge sig på ataque ge sig på morir de hambre svelta morir de hambre svelta simbolizar 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 objetivo mål objetivo mål arruga Skrinkla. Arruga. Skrinkla. Arruga. Skrinkla. Arruga. Skrinkla. Reverencia. Wordnab. Reverencia. Wordnab. Reverencia. Wordnab. Reverencia. Wordnab. jefe agonía curiosidad 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 interesar interesara 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 diablo jäkel diablo jäkel diablo jäkel diablo jäkel bárbaro 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 cultivo perdonar Förlåta. Arruga. Skrynkla. Arruga. Skrynkla. Reverencia. Vördnad. Reverencia. Vördnad. Jefe. Chef. Jefe. Chef. Agonia. Vonda. Agonia. Vonda. Curiosidad. Nyfikenhet. Curiosidad. Nyfikenhet. Interesar. Intresera. Interesar. Intresera. Diablo. Jäkel. Diablo. Jäkel. Bárbaro. Bárbar. Bárbaro. Bárbar. Kultivo. Beskärra. Kultivo. Beskärra. Perdonar. Förlåta. Perdonar. Förlåta. Surgir. Framträda. Surgir. Framträda. Surgir. Framträda. Caricatura. 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 Másico. Magui. Másico. Magui. Magico Espada Svärd Arma Vapen Arma Vapen Arma Vapen Arma Vapen Vehcolo Fordon Vehiculo Fordon Vehiculo Fordon Fordon Bomba Bienestar de el vecino de Bienestar Bienestar de el vecino de Cosas Esquema 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 Surgir Frantreda Surgir Frantreda Caricatura 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 Magico Magi Magico Magi Espada Svärd Espada Svärd Arma Vapen Arma Vapen Vehículo Fudón Vehículo Fudón Bomba 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 Bienestar 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 esquema codicia desafío desafío piel piel asignar intercambiar utbyta intercambiar unificar unificar explorar explorar utforsca explorar utforsca explorar utforsca residir vistas residir vistas residir buca reserva buca corteza scorpa corteza 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 ud acet ud Vendecir. Välsigna. Välsigna. Intercambiar. Utbyta. Intercambiar. Utbyta. Unificar. Förena. Unificar. Förena. Explorar. Utforska. Explorar. Utforska. Residir. Vistas. Residir. Vistas. Reserva. Boka. Reserva. Boka. Corteza. Skorpa. César. Upphora. César. Upphora. César. Upphora. César. Upphora. Transmitir. 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 Transportera Choc 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 Supervivencia Överlevnad Supervivencia Överlevnad Supervivencia Överlevnad Supervivencia Överlevnad Alquilar Hyra Alquilar Hyra Alquilar Alquilar Hyra Completar 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 Complet Completar Complet Impresión Scriba ut Impresión Scriba ut Impresión Scriba ut Impresión CREATIV 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 POSTER AFISH POSTER AFISH POSTER AFISH POSTER AFISH PELIGRO FARA PELIGRO FARA PELIGRO FARA PELIGRO FARA CESAR UPPHÖRA CESAR UPPHÖRA TRANSMITIR TRANSPORTERA TRANSMITIR TRANSPORTERA Choque, 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 supervivencia, överlevnad, supervivencia, överlevnad. Halkilar, hyra, halkilar, hyra, completar, completar. Complet, impresión, skriva ut, impresión, skriva ut. Creativo, creativ, creativo, kreativ. Poster, afisch, poster, afisch. Peligro, fara, fara, sacudir, skaka. Sacudir, skaka. Sacudir Skaka Destruir Förståra Documento Documentera Documento Documentera Documento Documentera Documento Documentera Económico Económisk Económico Económisk Económico Económisk Económico Económisk ¡Electricidad! ¡Descolorarse! ¡Blecna! ¡Descolorarse! ¡Blecna! ¡Descolorarse! ¡Blecna! ¡Descolorarse! ¡Blecna! ¡Culpa! ¡Ciel! ¡Culpa! ¡Ciel! ¡Culpa! ¡Culpa! ¡Ciel! ¡Escargarse de! ¡Hantera! ¡Escargarse de! ¡Hantera! Encargarse de Hantera Héroe Hielte Insistir 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 Sakudir Skaka Sakudir Skaka Destruir Förstöra Destruir Förstöra Documento Documentera Documento Documentera Económico Economic 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 Electricidad Electricität Electricidad Electricität Deskolorarse Blekna Deskolorarse Blekna Culpa Fel Culpa Fel Encargar Encargarse de Hantera Encargarse de Hantera Héroe Hjälte Héroe Hjälte Insistir 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 Gracias por ver el video.